A partir de las 12, que será cuando acaben las intervenciones de los compañeros, haremos un espacio, tendremos un espacio abierto para preguntas o bueno, para que podáis comentar cualquier tema que os resulte de interés. Y bueno, en ese momento habría que abrir los micrófonos en el caso de que quisiérais intervenir. Bueno, presentaros un poco a las personas que nos van a acompañar a lo largo de la mañana. Somos todos doctores por la Universidad de Oviedo y miembros del equipo de investigación del proyecto Life Fluvial. Empezará la presentación Pilar García Manteca, que es la coordinadora técnica del programa, bióloga. Luego la acompañará Elena Fernández y Iglesias, también perteneciente al equipo técnico del proyecto Life Fluvial y personal técnico del Indurot, geóloga. A continuación estarán Eduardo Cires, profesor de la Universidad de Oviedo en Biología y Laura García de la Fuente, economista y también profesora asociada desde la Universidad de Oviedo. Y Mauro Sánchez, biólogo y personal técnico del proyecto. Yo misma, que soy la gestora administrativa del proyecto Life Fluvial. Bueno, pues con esto comentaros que se trata un poco de aportar los resultados que hemos venido teniendo dentro del programa Life Fluvial, que es un proyecto financiado por la iniciativa comunitaria Life y que se ha desarrollado de 2017 a 2021. Y a continuación Pilar os irá comentando un poco el proyecto y los resultados que tenemos a lo largo de este proyecto. Gracias Pilar. Paso la palabra. Gracias Luisa. Bueno, este proyecto, como Luisa os comenta, es un proyecto Life con financiación europea y tiene como objetivo fundamental la mejora y la gestión sostenible de los corredores fluviales en la región atlántica ibérica. Empezó en el año 2017 y tenía previsto finalizar en el año 2021, pero se ha prorrogado por las consecuencias de la pandemia que ha ralentizado los tiempos de ejecución. Bien, el objetivo fundamental es el que acabo de comentaros y se pretende hacer un modelo transnacional para la gestión sostenible en los corredores fluviales. Portugal es socio, una universidad portuguesa es socia del proyecto y para conseguir este objetivo fundamental pues hay varios objetivos que hay que alcanzar a su vez. Entre ellos están estos que destacamos aquí como los principales del proyecto. Es la restauración de la composición, la estructura y la función de los hábitats de los corredores fluviales con el objetivo de mejorar la conectividad y reducir la fragmentación. También está el control de la flora exótica invasora en los enclaves del proyecto, la mejora del estado fitosanitario en estos corredores fluviales mediante la retirada parcial de árboles muertos afectados por fitoctora. Y hay varias tareas de difusión y sensibilización de los valores naturales, los beneficios y servicios ecosistémicos prestados por los corredores fluviales. Y hay un objetivo que es para la mejora de la formación y la capacitación técnica de los agentes implicados en la gestión de estos corredores. Y en este objetivo se enmarca esta jornada que estamos haciendo hoy. Bien, lo primero sería aclarar qué es un corredor ecológico. La definición de corredor ecológico de una manera legal aparece por primera vez en la legislación española, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y lo define como un territorio de extensión y configuración variables que debido a su disposición y a su estado de conservación es capaz de conectar de una manera funcional espacios naturales que tienen una importancia especial para la flora o la fauna silvestres. Estos espacios en principio estarían separados entre sí y el corredor permite, entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de estas especies entre diferentes puntos. Es una buena definición y hay muchos tipos de corredores que cumplen con ella. El corredor fluvial es uno de ellos y el concepto de que el corredor fluvial es más que un río es un concepto que intentamos difundir a través de este proyecto. El corredor fluvial no solo es el cauce sino que es un conector ecológico, reservorio de biodiversidad y que alberga ecosistemas muy diferentes, tanto acuáticos como terrestres, tiene importantes ecotonos entre las diferentes interfaz, entre el agua y la tierra, y entre el bosque de ribera y el otro ecosistema terrestre en su contacto. Permite la movilidad de especies dentro de un mismo ecosistema, facilitando el intercambio genético y garantizando la supervivencia de las poblaciones, y también permite el intercambio lateral entre diferentes ecosistemas acuáticos y terrestres. Y además conecta especies y ecosistemas de una manera transversal entre zonas muy separadas en la montaña, en el nacimiento de los ríos y la costa, atravesando diferentes regiones biogeográficas, diferentes pisos bioclimáticos y por lo tanto una gran biodiversidad. Además tiene funciones ecosistémicas muy importantes, son reguladores hidrológicos, como laminadores del caudal y de la carga de los sedimentos, amortiguan las crecidas, disipando en parte la energía y reduciendo los daños, sirven como recarga de acuíferos y como aporte de sedimentos, y tienen la importante función de garantizar el intercambio de nutrientes entre la fase terrestre y la acuática, y también de ser el vehículo de transporte hacia la costa de los sedimentos y de los nutrientes del continente, aportando así algo indispensable para la vida marina también. Respecto a la normativa, bueno, pues como ya sabéis vosotros, hay una normativa europea muy extensa que afecta de alguna manera a estos ecosistemas. Una de ellas, de las más importantes, es la Directiva Hábitat para la protección de los hábitats naturales y de las poblaciones de especies silvestres, que promueve la creación de una red ecológica europea coherente con zonas especiales de conservación, que es la Red Natura 2000. Todos los enclaves de acción del proyecto Life Fluvial están enmarcados dentro de un espacio de la Red Natura 2000. Además, tenemos la Directiva Marco del Agua para la protección y mejora del estado de las masas de agua y promover un estado ecológico y químico adecuado de los ecosistemas acuáticos y de otros ecosistemas que dependan de estos, y por tanto que tiene mucha relación con nuestro proyecto. Y la Directiva de Inundación es más reciente para evaluar y gestionar los riesgos de inundación y para reducir las consecuencias negativas asociadas a estas inundaciones. Bien, tanto la Directiva Hábitats como la Directiva Aves configuran la Red de Espacios Protegidos, la Red Natura 2000, y ambas directivas tienen una vinculación muy intensa con los ecosistemas acuáticos, ríos, marismas o lagos. En el caso de la Directiva Aves es muy evidente porque la diversidad en estos medios acuáticos de aves es muy alta, normalmente son zonas cepas, gran cantidad de ríos y de aguas transicionales, y en el caso de la Directiva Hábitats pues hay un largo listado de hábitats próximos a los corredores fluviales o que forman parte de ellos. Uno de los más importantes es el hábitat 91 de cero, que es un hábitat prioritario y que son los bosques de aliso, los bosques aluviales de aliso, en el que se centra este proyecto live fluvial. Además hay numerosas especies en los corredores fluviales que son especies catalogadas en los anexos de esta directiva. Bien, las directivas europeas, como ya sabéis, se transponen al ordenamiento jurídico español a través de un gran elenco de leyes y reales decretos y normativas que afectan a la gestión de los espacios fluviales y ahí en esa diapositiva solamente he puesto algunas de las que han incidido de una manera más evidente en el desarrollo del proyecto. La ya mencionada Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad o el texto refundido de la Ley de Aguas con el Real Decreto del Reglamento de Planificación Hidrológica, la Ley de Costas y el Reglamento de Costas, la Directiva de Inundaciones traspuesta en el Real Decreto de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundaciones y algunos reales decretos que regulan los listados de especies silvestres bien en régimen de protección especial y los catálogos de especies amenazadas o bien los catálogos españoles de especies exóticas e invasoras y todo este catálogo actualizado ya en el Reglamento del 2019 europeo sobre especies exóticas e invasoras más preocupantes. Bien, además de las leyes, pues luego tenemos la concreción de todo esto a través de los planes ya más pegados al terreno o a cosas concretas de gran importancia en la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 que dependen del agua. Podemos citar los planes de gestión de estos espacios, el Reglamento de Costas, los planes hidrológicos de Cuenca o los planes de gestión del riesgo de inundación que proviniendo de diferentes administraciones pues confluyen dentro de la Red de Espacios Natura 2000 que dependen del agua y que por tanto necesitan una coordinación muy intensa para poder conseguir entre todos los objetivos que pretendemos. Bueno, el segundo paquete del programa de hoy habla sobre la caracterización de los corredores fluviales y vamos a comenzar, doy la palabra a Elena para que nos comente la caracterización hidromorfológica de los ríos. Gracias Pilar, buenos días a todos. Vamos a comenzar este apartado de caracterización hidrológica de un corredor fluvial haciendo un repaso de los elementos que caracterizan lo que es el cauce en sí. En un perfil más completo como el de la figura de arriba y abajo una imagen de los elementos que se ven arriba y cómo se ven en el campo. Bueno, muchos conocen sobradamente esta morfología pero creo que es interesante matizar algunos aspectos de cara al diseño de algunas obras de restauración o rehabilitación que se puedan hacer en estos medios. Por ejemplo, tenemos lógicamente las zonas del canal estiaje que se pueden reconocer en la figura de abajo pues es el río Deva en Asturias, vemos aquí una piragua entonces el canal de estiaje en la figura de abajo pues lo vemos por esta parte de la margen izquierda vemos unos depósitos carentes de vegetación son los depósitos más activos, más móviles en ese momento que se ha hecho la fotografía en las zonas, esas zonas desprovistas de vegetación pues rodean una barra más elevada en este caso pues no tiene más arbórea pero en la parte de abajo sí, es una isleta y luego hacia la derecha vemos que nos aparece una vegetación que puede ser pues una zona donde la vegetación de porte arbórea adquiere mayor importancia pero seguimos estando dentro de los límites del cauce el círculo señala un escarpe que nos señala esta zona más deprimida de una zona un poco más elevada, una terraza y esa terraza puede estar representada bien por llanura luvial algo que puede estar, no formar parte de lo que es el cauce o bien pasamos a una zona de terraza donde sigue habiendo mucha actividad tenemos bosque de ribera, tenemos canales secundarios que ese tipo de morfologías están consideradas también para formar parte de lo que a día de hoy se conoce con el dominio público hidráulico cartográfico esta imagen que tenemos, que acabamos de analizar no es la habitual de todos los ríos los ríos van evolucionando desde las zonas de cabecera hacia las zonas de desembocadura la imagen que teníamos respondía sobre todo a lo que conocemos como un río trenzado hay varios canales y este tipo de cauces se caracterizan por tener mucha presencia de sedimento sedimento grueso y mucha inestabilidad lateral lo mismo, a medida que baja la presencia de carga de fondo a medida que disminuye el poder de la corriente otra serie de variables encontramos a lo largo de la cuenca fluvial distintos tipos de morfologías y a la hora de clasificar o analizar o definir cualquier actuación sobre ellos es fundamental diferenciar ante qué tipo de río y qué tipo de inestabilidad encontramos en ellos de cara a asegurar que las acciones pues tengan una, garantizar su resistencia a corto y medio plazo realmente estas morfologías las encontramos a lo largo de la cuenca y en esa cuenca hay varias redes donde tenemos, bueno, pues la cuenca tenemos segmentos, dentro de los segmentos tramos y la funcionalidad de cada uno de esos tramos fluviales va asociado a unas comunidades biológicas y a unos micro hábitats por tanto, cualquier alteración que podamos hacer a lo largo de estos sistemas puede repercutir en estos aspectos también es importante saber que en función de la morfología que tenemos en el lecho del cauce hay una asociación con la clasificación del canal en concreto tenemos muchos ríos en las zonas de cabecera se caracterizan por no, es que silencie al invitado que están entrando con audio no pasa nada entonces, en las zonas de rápidos el lecho del cauce se puede caracterizar por saltos y rápidos mientras que en otras zonas se caracterizan por una zona de rápidos y remansos sobre todo en los tramos más bajos pongo esta figura porque al final esta balanza lo que queremos destacar es que hay una morfología de cauce en función del sitio donde nos encontramos en la cuenca fluvial y esa morfología está en equilibrio con una determinada cantidad de sedimento y una determinada cantidad de agua cualquier variación en una de estas variables puede repercutir en un cambio en estas características que estamos viendo aquí ya lo veremos más adelante en el apartado de alteraciones hidrológicas pero volviendo a la delimitación del cauce esa delimitación se fundamenta sobre todo en la guía metodológica para el desarrollo del sistema nacional de cartografía de zonas inundables que se puede descargar a través de este enlace y lo que dice esa modificación del reglamento de dominio público es que a la hora de limitar el cauce tenemos que tener en cuenta no solamente el análisis la máxima crecida ordinaria y una serie de características sino que insiste sobre todo en la consideración de aspectos geomorfológicos ecológicos fotografías y cartografías históricas que existen esto en el año 2011 se insistió especialmente porque en España se estaban produciendo unas delimitaciones de cauce que no eran homogéneas a lo largo del territorio lo que persigue esta guía es ofrecer unos criterios para que a nivel nacional se estén aplicando de forma homogénea a la hora de limitar estos cauces vuelvo a la imagen del principio y voy a señalar ese escarpe que tenemos aquí arriba teniendo en cuenta esto que acabamos de ver de la guía metodológica ese escarpe esta zona vista desde una foto aérea tiene este aspecto vemos que hay un canal que bordea esta isla y vemos estos polígonos de masas de vegetación arbórea y ese escarpe en concreto se localiza en este punto la primera pregunta que surge cuando vemos el reglamento es que dice que todos los elementos que han formado parte del cauce en las últimas décadas deben de ser representativos de ese dominio público hidráulico cartográfico entonces al hacer el estudio la guía metodológica dice que hay que tener en cuenta por lo menos desde la imagen del año 56 y revisando esa imagen lo que vemos es que esos terrenos en los años 50 y en sucesivas imágenes hasta la actualidad han formado parte de los terrenos más activos de lo que es esa parte del cauce entonces realmente cuando se produce un desequilibrio o una erosión hay que tener en cuenta que cuando nos encontramos dentro de esta envolvente esos tipos de inestabilidades son inestabilidades habituales como vemos esto en perfil la guía metodológica define tres categorías cuando tenemos el cauce este es un aspecto típico del cauce en el año 57 donde vemos unos márgenes bien definidas y un lecho un canal de estiaje y unas barras y a medida de las últimas décadas un aspecto habitual que se ha observado es como una parte de ese cauce histórico se ha ido colonizando por vegetación arbórea y colmatando con un poco de sedimento de tal forma que a día de hoy en muchos tramos tenemos un cauce aparentemente más estrecho unos nuevos escarpes y zonas que habían pertenecido a ese cauce histórico aparecen como un bosque de ribera este tipo de situaciones donde esos terrenos a priori pueden presentar una morfología casi más parecida al de la llanura que al propio cauce es crucial englobarlos dentro de esta delimitación por varios motivos uno porque a pesar de esa evolución que tenemos aquí del 57 hasta la actualidad vemos que teníamos muchos cauces ahora tenemos uno esto es el carrion de los condes sin embargo la inundabilidad de esos terrenos que han formado parte de los cauces sigue siendo muy alta estamos dentro de las frecuencias de inundación que definen la máxima crecida ordinaria siguen siendo terrenos que se inundan que son representativos del dominio público hidráulico pero además son terrenos a los que recurre el cauce cuando tiene que migrar o adaptar su morfología son los primeros terrenos que se erosionan tenemos una imagen de la misma zona una orilla en Santo Seso en el río Nalón vemos la línea amarilla nos marca la posición del margen en el año 69 durante décadas se ha producido un estrechamiento y un encajamiento del cauce estos terrenos que tenemos aquí son más parecidos en la actualidad a la llanura que al cauce y vemos un escarpe hasta de 4 o 5 metros con respecto al lecho del canal sin embargo cuando tenemos una avenida lo más frecuente es que estos terrenos que habían formado parte de esa zona más activa del cauce pasen de nuevo a incorporarse dentro de esa zona de actividad por esos motivos estas envolventes de este corredor fluvial centrado en el cauce es muy importante tenerlas bien delimitadas para conocer estas vulnerabilidades de que acciones se pueden ejercer dentro de este sistema dicho esto más adelante vamos a ver las causas de estos estrechamientos pero paso ahora la palabra a Pilar para tratar ahora el tema de la descripción ecológica del río perdón creo que no tenía el micrófono hola de nuevo decía que el río EO como sabéis es un río relativamente bien conservado una cuenca de tamaño pequeño medio en el límite entre Asturias y Galicia y tiene muchos espacios protegidos dentro de la red Natura de la red Natura 2000 y además presenta una gran diversidad de ecosistemas porque en la zona costera tenemos ecosistemas lacunares representados por las lagunas de Arnau y de Villadún tenemos una zona estuarina muy amplia uno de los estuarios mayores de Asturias el mayor y luego tenemos una zona fluvial relativamente bien conservada y poblada de como decía de numerosos espacios protegidos de la red Natura 2000 con lo cual pues es una cuenca de gran interés para el estudio del corredor fluvial el proyecto ha marcado unos cuantos enclaves dentro de esta red Natura 2000 no es toda la red sino unos puntos unos enclaves dentro de ella para hacer la restauración fluviostuarina bien en términos generales en el noreste ibérico en los corredores fluviostuarinos podemos encontrar representados numerosos hábitats de interés comunitario bien hay un grupo de ellos que son hábitats propios del estuario varios son numerosos un grupo numeroso también de hábitats propios de aguas dulces lagos ríos algunos hábitats de matorrales como brezales húmedos atlánticos o prados de molinias o prados húmedos hábitats de zonas encharcadas como comunidades de megaforbios turberas mires de transición etcétera y un pequeño grupo también de hábitats forestales entre ellos hay dos que son de especial importancia para el proyecto y donde se centran en las acciones de restauración que son los bosques auluviales de Aliso y los robledales galaico portugueses de Cuerco Robur y Cuerco Spirenaica muy bien representados en el río Eo en las orillas del cauce y de la marisma bien en la zona de marisma aunque no son hábitats objetivos del proyecto sí que quería mostrar una representación de la gran diversidad que hay aquí dibujada por Tomás Emilio Díaz en el año 96 representando al estuario de Villa Viciosa pero gran parte de estos hábitats están presentes igualmente en el Eo y son hábitats de interés comunitario como veis la diversidad es muy grande no me voy a parar en ello y en la zona fluvial también esto es un esquema ideal digamos de Ramilrego en el que se muestran los hábitats que están presentes en el corredor fluvial la parte fluvial de Aguaduce son numerosos y como decía el proyecto se centra principalmente en este 91 de 0 que está en contacto directo con con el hábitat de los ríos de Planicie del Ranunculus Fluitans en las zonas encharcadas y en las zonas un poco más séricas en el 92-30 de los Robledales de Cuercus Pirenaica como estos son nuestros principales pues aquí hemos hecho una síntesis más próxima a lo que nosotros estamos manejando está el canal propiamente dicho con los con los hábitats fluviales del Ranunculus Fluitans del 32-60 y el hábitat 91-0 en estas zonas que se encharcan de la llanura luvial formado por diferentes especies y ya en estas zonas más séricas de ladera y en la zona de marisma llegando incluso hasta la confluencia con el límite del agua pues encontramos los Robledales de Cuercus Robro y Cuercus Pirenaica en el hábitat 91-0 se caracteriza la especie fundamental es el aliso es una especie que yo digo humilde porque no es una especie muy vistosa y a veces ni siquiera está bien valorada entre la gente que frecuenta el río porque no es muy vistosa y además ahora está siendo dañada por una enfermedad que está afectando de manera muy intensa a este árbol que es la especie fundamental del hábitat 1-0 Acompañando al aliso tenemos una gran diversidad de otras especies arbóreas como los fresnos los arces los auces y otras más y también son muy importantes las especies herbáceas como lonante crocata que es muy frecuente en la zona o alcares reuteriana que ayuda a estabilizar márgenes o en el caso del río Eo de una manera muy especial muy presente en todo el cauce este helecho real la osmunda regalis que le confiere a la cuenca una singularidad y belleza la verdad porque es un helecho muy grande llamativo y muy bonito y otras especies incluso floridas como los lirios etcétera bueno ya imagináis que el listado es muy grande pero aquí ponemos unas de las más presentes bien respecto a las especies animales pues también son muy numerosas aquí solo queremos mostrar una pequeña representación de lo que podemos encontrar está el mejillón de río considerado una especie de aguas limpias la osigastra curtisi entre los peces pues tenemos anguila salmón entre los reptiles pues la la acerta y la acerta montícola o el discoglossur organoi y entre los mamíferos pues son especialmente llamativo la presencia de nutrias que se ven con facilidad en el río o el desmán del Pirineo entre otros que como digo son solo unos ejemplos que podéis encontrar una amplia información en la página web del proyecto que es esta bueno todos esto esta alta diversidad y de hábitats de interés comunitario y de presencia de especies catalogadas pues han llevado a la declaración de numerosos espacios estos espacios que veis aquí como CEC o CEPA dentro de la red Natura 2000 con el fin de mantener o restablecer el estado de conservación favorable tenemos el CEC CEPA de la ría de Leo el CEC del río EO la CEPA de Rivadeo y el CEC de río EO en Galicia y en realidad casi a lo largo de toda la cuenca pues hay algún espacio protegido dentro de de esta red Natura 2000 y de diferentes características más fluviales o más estuarias bien ¿qué es un buen estado de conservación en un corredor fluvial? aquí os muestro una imagen tomada de otro live el live alnus que ha hecho una representación bastante adecuada de lo que se puede considerar un buen estado de conservación para el corredor fluvial y qué características tiene pues que la llanura aluvial es una llanura que demuestra continuidad no hay barreras y por tanto esto permite mantener la función ecológica del río y mitigar el efecto de inundaciones también las riberas pues están compuestas por especies autóctonas y el buen mantenimiento hidromorfológico del cauce permite la llegada del agua a las raíces de los árboles para mantener la salubridad de este ecosistema y también permite que haya una alta diversidad biológica tanto en el cauce como en las riberas sirven además los bosques naturales los bosques autóctonos como filtros filtros ante la contaminación que pueda llegar al agua y en un bosque en un corredor fluvial como en estado de conservación pues se hará una gestión forestal que sea sostenible siendo el bosque amplio y diverso esto esta es la contraria lo que sería un mal estado de conservación y que frecuentemente nos encontramos en nuestros cauces pues construcciones de motas o escolleras en los bordes que impiden la llegada del agua de una manera adecuada a las raíces de los árboles característicos de estos corredores y favorece también la implantación de especies alóctonas o invasoras la tala intensiva en la zona de ribera o incluso la plantación de especies forestales alóctonas en estas zonas de ribera incluso en contacto con el agua se pueden ver y el uso industrial o urbano o agrícola en íntimo contacto con el río que produce múltiples perturbaciones en el corredor fluvial bien a continuación pasó la palabra a Laura para que nos comente algo sobre los servicios ecosistémicos de los cauces Laura Hola buenos días bueno pues vamos a hablar durante unos minutos acerca de vamos a darle un poco una pequeña vuelta al tema y vamos a verlo desde una componente más humana a mí me gusta empezar la pregunta presentación con una frase de la bióloga Gretchen Daly norteamericana que cuando hablaba de los servicios de los ecosistemas ya hace muchos años decía que todos todas las personas como individuos y sociedad dependemos por completo de la naturaleza para casi todos los aspectos de nuestra supervivencia nuestro bienestar y nuestra felicidad a mí me parece que esta frase que es muy cortita resume muy bien que son los servicios que nos prestan los ecosistemas bien hay que remontarse hace aproximadamente 20 años cuando Naciones Unidas en la cumbre en la famosa cumbre del milenio que se celebró en el año 2000 decidió entre otras cuestiones marcar un hito global un hito mundial que fue aprobar un programa internacional de evaluación de los ecosistemas del milenio de Naciones Unidas fue un programa científico muy potente sin ninguna conexión vamos a decir con los gobiernos o con la política y lo que subyacía o lo que pretendía era en realidad sacar a flote o concienciar al mundo sobre un problema mucho menos tangible y mucho menos presente en las agendas de gobierno y en las políticas de los países como era y como es la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas ya que mientras otros problemas ambientales como por ejemplo el cambio climático ya había trascendido a protocolos y a las agendas gubernamentales la pérdida de la biodiversidad no lo había hecho entonces Naciones Unidas decidió impulsar este programa y estos conceptos un poco para introducir por primera vez esto en la agenda internacional y cuál fue la manera de hacerlo pues explicarle a la gente las cosas de otra manera es decir que el mundo que los gobiernos y que las personas en definitiva entendamos cómo repercute en nuestro bienestar en nuestra calidad de vida en nuestra economía el hecho de que los ecosistemas se degraden y las especies se extingan o vayan perdiendo progresivamente presencia en el planeta bien para hacer un repaso conceptual muy sencillo a qué son los servicios de los ecosistemas básicamente bueno pues partimos de lo que todos conocéis que es el medio natural una serie de ecosistemas y su biodiversidad bueno pues con una estructura unos procesos y un funcionamiento determinado desde el punto de vista del ser humano en la medida en que esos procesos representan funciones ambientales de las que nos vemos beneficiados igual que el resto de especies esto empieza a formar parte de lo que llamamos desde la economía ambiental el capital natural y en la medida en que el ser humano aprovecha o saca algún beneficio derivado de esas funciones éstas se traducen en servicios es decir los servicios ecosistémicos son todos aquellos recursos y procesos que suministran los ecosistemas y que proporcionan beneficios a las sociedades humanas de manera consciente o inconsciente esto es muy importante porque aunque nos beneficiemos involuntariamente el hecho de que el buen funcionamiento de los ecosistemas afecte positivamente a nuestra calidad de vida aunque no lo busquemos de manera voluntaria también es un servicio de manera que contribuyen no sólo a hacer que la vida sea posible sino que merezca la pena es decir el buen funcionamiento y la existencia la conservación de todo este capital natural permite que nuestra vida sea posible evidentemente pero además incide de manera determinante en la calidad de vida es decir en nuestro bienestar ¿por qué? porque no sólo nos dan alimento o nos dan materias primas es que inciden de manera determinante en la salud en la libertad y en la seguridad en incluso en buenas o no tan buenas relaciones sociales que tenemos entre nosotros y con el medio y en un largo etcétera ¿verdad? por tanto esta sería toda la cadena de manera muy resumida de efectos por los que podemos pasar de los ecosistemas al bienestar humano en el año 2009 como consecuencia del programa internacional de Naciones Unidas bueno pues a partir del 2005 aproximadamente muchos países del mundo intentaron hacer su propia evaluación nacional del estado de sus ecosistemas acorde con la metodología y con el marco conceptual de Naciones Unidas y en el año 2009 España abordó el que para mí es uno de los proyectos más importantes de los últimos 20 años seguramente que fue la evaluación de los ecosistemas del milenio de España aquí podéis ver una síntesis del documento en España evaluaron y el Induro participó directamente en esta evaluación 22 grandes ecosistemas perdón 14 grandes ecosistemas agrupados como veis en este cuadro y un total de 22 servicios comunes a todos ellos lo que pretendo que veáis aquí es que precisamente los ríos y riberas fueron uno de los grandes grupos de ecosistemas evaluados a escala nacional en el año 2009 bien y cuáles son esos servicios vamos a destacar vamos a hacer un repaso rápido de los principales servicios ecosistémicos que generan al ser humano los corredores fluviales el marco conceptual de los servicios ecosistémicos diferencia cuatro grandes grupos de servicios los primeros son los servicios de abastecimiento o de provisión que sobre todo representan como los ecosistemas nos dan a los seres humanos materias primas ¿verdad? por ejemplo en el caso de los ríos y riberas o de los corredores fluviales obtenemos materias primas pues imaginad gravas arenas materias vegetales desde luego agua como recurso principal para beber o para cualquier otro uso urbano industrial agrario y también energía renovable hidroelectricidad esos serían los principales servicios de abastecimiento o de provisión en segundo lugar y desde un punto de vista un poco más primario estarían los servicios de soporte que básicamente es el hecho de que sirvan como medio vital como espacio para la vida de muchas otras especies que no somos nosotros ¿verdad? en tercer lugar y probablemente sean los más importantes son todos los servicios de regulación se trata de funciones ambientales que tienen una repercusión indirecta y muchas veces involuntaria pero determinante en el bienestar de las personas por ejemplo el papel que los ríos y los sistemas de corredor juegan en la autodepuración de los vertidos de las actividades humanas y cómo contribuyen al ciclo del agua que hace que el ser humano disponga de recursos en cantidad y en calidad muchas veces otra de las funciones o de los servicios de regulación clave es el papel para el control de la erosión en todas esas llanuras y en esas zonas de bueno pues de hibridación entre la tierra y lo fluvial y el proceso de fertilización de todas las llanuras inundables y todas las áreas cultivables que muchas veces están al lado de los ríos ¿no? en tercer lugar ya hemos comentado previamente el papel que generan como amortiguadores de la energía y de los materiales en los momentos de avenida pues bueno son cruciales también para las poblaciones ¿no? y para los asentamientos humanos y finalmente cuando están en buen estado y gozan de buena salud estos corredores tienen también un papel muy importante de control en la propagación de especies invasoras o incluso de plagas y finalmente llegamos al último gran grupo de servicios ecosistémicos que son todos los culturales a nadie se le escapa la importancia muchas veces intangible de este tipo de medios para el ser humano para los habitantes de las riberas o para quienes hemos disfrutado durante la vida de los ríos ¿no? son proporcionan elementos clave para la identidad cultural de los pueblos todos podemos pensar en mazos en molinos en el conocimiento tradicional de los ribereños en torno a sus ríos etcétera desde luego son espacios clave para el ocio para el disfrute para el esparcimiento al aire libre y el deporte pues el baño la pesca los deportes fluviales de todo tipo ¿no? el paseo al lado de los ríos etcétera también son fuente de conocimiento científico evidentemente y de educación ambiental de interpretación de la naturaleza de observación de sensibilización a fin de cuentas cada vez también juegan un papel más importante en el ecoturismo ¿no? y en la dinamización de muchas zonas rurales bien y si hemos dicho que todo esto es importante y tiene valor vamos a poner algún ejemplo de cómo valoraríamos efectivamente la trascendencia económica que tiene la buena conservación de estos corredores y qué valor tiene la provisión de todos estos servicios por ejemplo en economía ambiental cuando hablamos de cualquier recurso natural solemos diferencial diferentes fuentes de valor económico para un mismo bien o para un bien recurso natural ¿no? fijémonos en el primer cuadro donde hablamos de los valores de uso es decir un recurso natural puede tener valor porque las personas hagamos un consumo directo y consciente de él pero también porque nos aprovechemos de manera indirecta o hagamos un consumo inconsciente de alguna de sus funciones ambientales incluso podemos darle valor porque creemos que en el futuro puede jugar un papel importante para nosotros ¿verdad? y después también los recursos naturales tienen para el ser humano un valor de no uso muchas veces es decir aunque no seamos usuarios no aprovechemos o no usemos directamente un recurso natural podemos otorgarle valor de existencia a futuro porque deseamos que las generaciones futuras disfruten de él o sepan de su existencia como nosotros o simplemente por razones éticas morales o bueno pues que consideramos que tiene un simbolismo su existencia bueno pues en el caso de los corredores fluviales imaginemos por ejemplo los valores económicos que tiene la pesca recreativa los deportes fluviales cualquier actividad de ocio en torno a los ríos es evidente que esto genera todo un gasto turístico y de visitantes en los entornos próximos a estos lugares que va a parar después al tejido productivo y que dinamiza las economías locales además de un valor evidente de bienestar mental y de equilibrio psicológico que todas las personas necesitamos y por el que también estamos dispuestos a pagar desde el punto de vista por ejemplo del conocimiento tradicional o de la identidad y la cultura local que emana de estos medios sobre todo para los residentes y para los vecinos desde luego representa todo un patrimonio cultural muchas veces intangible asociado a los ríos y a los corredores que en la medida en que está conservado y es utilizado evidentemente aumenta el atractivo turístico o incluso para vivir de todos estos lugares y muchas veces esto se traduce incluso en mayores valores residenciales de los inmuebles o de las propiedades que están cerca de estos lugares otro ejemplo que se entiende muy fácil es el valor económico la trascendencia que tiene el servicio de autodepuración y de ciclo del agua es evidente que cuando estos corredores funcionan bien y las personas nos aprovechamos de ello por un lado nos están dando el recurso más básico para la vida que es el agua probablemente con un valor económico muchas veces casi incalculable y por otro lado es evidente que cuando este sistema funciona bien también se reducen los costes de tratamiento de potabilización y de depuración de las aguas por tanto tiene una componencia económica evidente lo mismo pasa con el papel que juegan amortiguando en las avenidas con los procesos de inundación cuanto mejor funciona el sistema menores pérdidas económicas generan menores daños en general a las personas y lo mismo ocurre cuando son capaces de limitar o de controlar o de bloquear la expansión de las especies invasoras o cuando gozan de un buen estado de conservación y están ausentes de plagas o de enfermedades en esos casos estamos en realidad a largo plazo evitando daños y a corto plazo sufriendo menos costes de intervención de control de erradicación finalmente todos los valores muchas veces de existencia y de no uso de legado para generaciones futuras generan una mayor cohesión social un mayor sentimiento de arraigo en las poblaciones que están cerca y un sentimiento de pertenencia que es más fuerte por tanto una mayor disposición también a gastar y a dedicar recursos públicos y privados en conservar esos medios lo cual también de nuevo moviliza la economía genera puestos de trabajo etcétera bien porque volvemos otra vez un poco nos retrotraemos a las principales conclusiones que salieron de la evaluación de los ecosistemas del milenio de España en el año 2009 si nos fijamos en los resultados a gran a grosso modo de los sistemas del ecosistema ríos y riberas este cuadro muestra un poco cuáles fueron las principales conclusiones podéis ver por un lado los tres grandes grupos de servicios de los que hemos hablado faltan los de soporte pero bueno son más importantes estos tres abastecimiento regulación y culturales y en esta otra columna de situación podéis ver un rango de colores semafórico que indica la importancia del servicio y la flecha indicaría la tendencia que está teniendo estos servicios en las últimas décadas a escala global en España como podéis ver bueno pues es evidente que los servicios de regulación junto con la provisión de agua son especialmente importantes en el contexto de estos ecosistemas y de los 18 servicios más importantes 11 muestran un evidente deterioro en las últimas décadas en nuestro país sobre todo y lo más preocupante es que los servicios de regulación son aquellos sobre los que hay un consenso más evidente de la degradación son los que tienen una tendencia más clara y más preocupante de degradación lo cual quiere decir que estamos perdiendo a marchas forzadas la capacidad de los ríos y de las riberas para generar servicios clave para las personas las causas no me voy a parar en esto porque mis compañeros van a andar a lo largo de la jornada de hoy veréis que son sobre todo sobre todo con especificidades a veces luego a escala regional o local pero a nivel global en España se identificaron sobre todo los cambios en los usos del suelo la presencia de las especies invasoras de animales y vegetales y la modificación de la dinámica de las aguas muchas veces en tramos urbanos como las principales causas del deterioro y de la pérdida de estos servicios y finalmente quisiera hacer una reflexión sobre la que muchas veces el mundo que es más ajeno a lo ambiental o a lo biológico pues no es consciente de ello y es que para mantener los servicios ecosistémicos y el bienestar que todo este capital natural presta a las personas más que incidir sobre los propios servicios realmente donde hay que poner el énfasis y la atención es en gestionar las funciones ecosistémicas es decir si lo que queremos es mantener la buena salud de todos estos servicios lo que más bien hay que hacer es trabajar evidentemente sobre las condiciones en las que están estos ecosistemas en el caso de los corredores fluviales pues bueno lo vamos a ver y lo hemos visto ya en la introducción habrá que ver cuáles son sus condiciones cómo están cuál es su diversidad su abundancia de especies propias la superficie que ocupan etcétera etcétera y sólo así identificar cuáles están siendo las presiones principales que les están aspisiando en mayor medida y actuar sobre ellas es decir hay que ir hacia atrás muchas veces y pongo un ejemplo cuando a veces hablo con mis compañeros que es muy típico por ejemplo cuando las especies objeto de pesca fluvial se deterioran y los stocks se hacen cada vez más escasos bueno pues la reintroducción de alevines las repoblaciones con peces son una manera un poco miope de querer mantener un servicio a costa de incidir en el propio servicio cuando en realidad esto no va a bastar si no nos retrotraemos hacia atrás y vemos las causas de esa carencia y actuamos desde el origen en el propio ecosistema y en las propias funciones ambientales por tanto bueno un poco la frase con la que quiero acabar es que para recuperar o mantener el capital natural es necesario llevar a cabo tener en cuenta todo este esquema conceptual y en la medida en que lo tengamos y actuemos en consecuencia mantendremos en el tiempo el bienestar que generan al ser humano muchas gracias gracias Laura a continuación entramos en el tercer grupo de conceptual de estas jornadas que hace referencia a las amenazas y a las alteraciones presentes en los corredores fluviostuarinos bueno como consecuencia de esto que Laura nos explica los importantes servicios ecosistémicos que los ríos proporcionan al ser humano pues en su entorno con frecuencia ha sido muy utilizado el entorno fluvial por actividades de agricultura de industria de urbanismo por el hombre porque los servicios que nos aportan son muy importantes y esto ha provocado amenazas sobre el ecosistema fluviostuarino algunas de ellas son estas que hay aquí en un listado muy sencillo la regulación de los caudales la contaminación del agua la canalización de las riberas la impermeabilización del suelo o la introducción de especies invasoras provocan deterioro y fragmentación de los hábitats de los corredores fluviales y la pérdida de las funciones como conectores ecológicos incrementando además el riesgo de inundación bien vamos a a Elena va a comentarnos las alteraciones hidromorfológicas las principales alteraciones hidromorfológicas te paso el control Elena gracias Pilar bien en este apartado lo que perseguimos sobre todo es repasar aquellos aspectos de forma genérica que nos pueden ayudar un poco a entender por qué los ríos cambian y por qué están cambiando a lo largo de las últimas décadas ya no sólo por las construcciones directas que se pueden hacer de presas puentes canalizaciones sino que también estamos viendo que ríos aparentemente naturales sufren cambios transformaciones en su morfología en su posición dentro de la llanura inundable vemos que ahora tenemos más vegetación dentro del cauce con respecto a la que había hace unas décadas etcétera entonces para entender estas causas suelo utilizar retomo el gráfico de la balanza es en el cual la forma que tienen nuestros ríos como decíamos antes responde a una cantidad de sedimento y una cantidad de agua y está estable mientras no se produzca una alteración en esos parámetros y en el momento que alguno de esos parámetros por las causas que sean se altera entonces el río reacciona pues en una dirección u otra vamos a ver un poco en esta imagen superior izquierda la mayor parte del tiempo el río los flujos de agua circulan sin introducir cambios importantes dentro del canal realmente esas transformaciones en el río se producen cuando tenemos crecidas son las crecidas las que tienen la capacidad de cambio geomorfológico las que tienen la capacidad de trasladar si tienen alguna alteración aguas arriba de trasladar esos reajustes que se pueden producir en el cauce debido a cambios en esos balances y los ríos pues bajan cargados de sedimentos en ocasiones se dicen los ríos bajan sucios siempre insistimos en ese aspecto lógicamente no bajan sucios bajan ese sedimento es crucial en múltiples aspectos tenemos un sedimento fino que alimenta en los desbordamientos introducen unos nutrientes en las vegas que hace que muchas de nuestras vegas sean de las más productivas que tenemos en el ámbito cantábrico gracias a esos aportes de nutrientes que se producen durante los desbordamientos también alimentan nuestros estuarios y hay que tener en cuenta que los ríos son cintas transportadoras que nos mueven el sedimento desde las zonas de montaña y lo traslada hacia la costa especialmente en costas como la asturiana o como la cantábrica la mayor parte de nuestros sistemas de playas y dunas que tenemos se suelen llamar pues pocket beach son sistemas de dunas playas de bolsillo ¿por qué? porque están encajadas mayormente en promontorios rocosos y en un 90% de los casos están asociados a una desembocadura fluvial esa desembocadura fluvial es la que aporta una parte crucial importante de la arena o de las gravas o cantos que configuran ese medio sedimentario por tanto cualquier alteración que podamos hacer tanto a lo largo de la costa como a lo largo del sistema fluvial puede repercutir en esa dinámica estable del cauce y de nuestra costa vamos a ver ahora cuáles son los cambios que se han ido produciendo a lo largo de las últimas décadas y que nos están alterando esa balanza entre sedimento y agua concretamente la mayor parte de los cambios que se han producido han ido a reducir la cantidad de sedimento que presentaban nuestros ríos en la década de los 50 uno de los principales impactos se deriva de la construcción de embalses que tenemos varios cientos en nuestro país en los cuales en el momento que se construye ese embalse se produce un freno del sedimento que se llama sedimento de carga de fondo el sedimento de carga de fondo es aquel que es tamaño arena 2 milímetros o superior cierto es que aguas abajo de estos embalses si pasan las aguas con el sedimento más fino las arcillas los limos pero el sedimento grueso ese queda retenido desde el momento de la construcción del embalse en la mayor parte de ellos y el río de un día para otro en poco tiempo tiene que reaccionar porque en su balanza se le ha quitado un porcentaje altísimo que era el responsable de la forma que tenía el cauce en ese momento otro de los elementos que se suma al efecto de los embalses ha sido el de las canalizaciones las canalizaciones en Europa en España y en el caso del Cantábrico un poco más tarde sobre todo en la década de los 70 los 80 se canalizaron numerosos cauces fluviales tenemos aquí el caso del río caudal las canalizaciones lo que hacían era teníamos un ancho de cauce de 300 400 metros todo este sedimento formaba parte de esa dinámica iba a acabar llegando a tramos inferiores llegar a la costa pero con las canalizaciones lo que hemos hecho ha sido fijar ese sedimento dentro de la llanura alubial ha quedado inactivo dentro de lo que es la dinámica del cauce aguas abajo y además de esa transformación fruto de fijar el sedimento las canalizaciones también han alterado la dinámica teníamos un espacio muy grande en el cual se iba depositando ese sedimento al reducirse se han convertido en cintas transportadoras con una tendencia al encajamiento a la vez que han evitado lógicamente para potenciar los desarrollos urbanos han limitado esa amortiguación de energía y del sedimento durante avenidas que se producen bien mediante desbordamientos de sedimentos o bien generando erosión entonces lo que se ha ido provocando es que en esas situaciones aguas abajo de esos tramos donde se ha producido una transformación morfológica recibe incrementado los procesos erosivos de velocidad o de desbordamiento otro de las causas de que de tener menos sedimento en nuestros ríos se asocia a los cambios de usos del suelo pongo aquí un ejemplo del río Esba en el Cantábrico que estudiamos dentro del proyecto de investigación River Change en el cual seleccionamos varias cuencas del Cantábrico tanto a nivel europeo como en gran parte de España y en todo el Cantábrico ha habido una tendencia a que aumente la superficie de terreno ocupado con vegetación arbórea de alto porte en los años 50 teníamos gran parte del territorio estaba aprovechado pero a medida que la población ha ido migrando hacia las grandes ciudades se ha producido un abandono de muchos de estos terrenos y ha ido creciendo la vegetación de mayor porte esto también se traduce en la dinámica de nuestros ríos en varias direcciones por un lado al tener mayor vegetación arbórea se produce menos infiltración se sujeta al suelo y se erosiona menos sedimento por lo tanto llega menos sedimento al río estamos reduciendo esa cantidad de sedimento y por otro lado también esa vegetación retiene más agua llega esa vegetación de mayor porte absorbe y entonces durante esa escorrentía un equis periodo de tiempo esa escorrentía se ha visto aminorada con respecto a la que le llegaría con los usos del suelo que teníamos en los años 50 con este comentario nos está diciendo que son mejores los usos del suelo de antes o después o bueno nosotros al día de hoy tenemos una situación que hay que asumir con una serie de cambios lo que estamos mirando aquí es ver como esos cambios han repercutido en nuestros ríos en el caso del caudal los cambios de usos del suelo en este proyecto hicimos un análisis hidrológico con los usos del suelo de los años 50 los de la actualidad y hemos visto que se han reducido de forma significativa las avenidas de periodo de retorno de 2 y 5 años como un 25 un 15% más pequeñas con respecto en aquellos momentos eso significa que a día de hoy tenemos unos ríos a los que llega solamente por cambios de usos del suelo menos sedimento y además también las avenidas pues han visto aminoradas por lo tanto es normal que a día de hoy los cauces tengan una menor capacidad de transporte esas avenidas más frecuentes las que hacen el cambio morfológico tienen una menor energía y debido a esas circunstancias y a todo lo que hemos hablado hasta ahora el río ha evolucionado de tal forma que una parte importante de lo que era cauce en los años 50 a día de hoy ha tendido a colonizarse por vegetación con alto porte no es que no se limpien los ríos adecuadamente es que se han producido tantos cambios a lo largo de las últimas décadas que fruto de esos cambios los ríos han evolucionado a esta configuración que tenemos hoy en día que domina una parte de nuestra red hidrográfica de cara a entender un poco cómo reacciona el río debido a estos cambios sabemos que hay unos cambios y cuál es la reacción del río en el modelo evolutivo del canal que está aplicado en el mundo de la geografía la geomorfología fluvial lo que nos dice es que en el momento que quitamos sedimento al cauce el cauce reacciona y dice bueno pues mi forma que estaba acostumbrada a este agua y a este sedimento si me quitáis sedimento yo ahora de dónde lo cojo para adaptarme entonces lo coge del lecho del río aguas abajo de un embalse se llama el fenómeno de aguas hambrientas empieza a coger sedimento del lecho del cauce y empieza a incidirse a encajarse en el terreno se encaja en el terreno hasta que alcanza una altura crítica de orilla que ya es muy grande y por lo tanto se desestabiliza con procesos gravitacionales esta erosión lo que hace es alimenta esos márgenes que se van desplomando aporta un sedimento nuevo también al río a la vez que el río se va ensanchando alcanzando una anchura pues mayor en el proceso inicial hay estrechamiento hasta que se llega a esa altura donde se produce un ensanchamiento y ese ensanchamiento prosigue durante X tiempo hasta que alcanza una nueva configuración adaptada pues a esa cantidad de sedimento que ahora es menor que la que había hace tiempo tratando de alcanzar pues bueno una configuración de equilibrio y esa configuración de equilibrio se alcanza siempre y cuando el río tenga capacidad de moverse a lo largo de sus orillas pongo estas imágenes que tenemos en el centro porque este proceso no se produce de forma rápida invierte décadas en este caso estamos viendo un estrechamiento del cauce con la construcción del embalse o canalizaciones que ha habido ahí en el medio lo que hace es retiene el sedimento y construidos pues en la década de los 50 y fíjense estamos hasta 40 años hasta que se produce todo este proceso de encajamiento el río tenía esta anchura y pasa a tener una anchura pues mucho más reducida 40 años de encajamiento y a partir del 95 ya empieza aquí ya empezamos a ver orillas erosivas empiezan a desplomarse empiezan a alimentarse mediante canales y aumentar la sinusidad del canal y es en este momento donde ya estamos en una fase de agradación y ensenchamiento y si en este momento nosotros dejamos al río que trate de conseguir o esa morfología lo ayudamos un poco a estabilizar mediante técnicas de bioingeniería podemos alcanzar esa fase de estabilidad o de equilibrio pero si ponemos unas escolleras o canalizaciones lo que hacemos es limitar un poco el alcance de ese equilibrio y además trasladamos el problema aguas abajo de la zona modificada entonces en Europa lo que se produce y en España la tendencia general ha sido un estrechamiento generalizado de la zona más activa del cauce teníamos anchuras que se han reducido cuatro o cinco veces a dimensiones del cauce más activo más pequeñas y ese proceso de estrechamiento ha ido acompañado con un proceso muy grande de encajamiento hay muchas medidas a lo largo de ríos europeos Europa lleva no décadas como nosotros gran parte de nuestro territorio nos llevan siglos aplicando canalizaciones muy rígidas muy rectas y las medidas de encajamiento en el lecho alcanzan valores muy significativos de doce y tenemos también casos en el río en León río aguas abajo de la canalización de León con encajamientos de seis metros máximos de ocho metros el río en los años cincuenta iba por esta parte superior entonces aguas abajo de este proceso pues llegamos a alcanzar valores grandes también en algunos casos tenemos valores de dos tres metros de encajamiento aguas abajo de alteraciones de este tipo y en qué se traducen esas alteraciones las alteraciones pues repercuten a medio plazo porque vimos que es un proceso muy largo en el tiempo empezamos a tener descanses o cavaciones de infraestructuras de nuestras canalizaciones también se produce una disminución del nivel freático también el hecho de confinar las avenidas en un espacio más estrecho lo que hace es acelerar la velocidad de las crecidas y por lo tanto los desbordamientos muchas veces son más dañinos a lo que eran condiciones previas la reducción del nivel freático disminuye esa zona húmeda favorable para generar el bosque de ribera y si reducimos el bosque de ribera repercute en una minoración de la calidad o de su capacidad de filtración de elementos contaminantes todo esto está derivado de actuaciones que hemos venido aplicando en el río en las últimas décadas vamos a ver a posteriori qué se está haciendo a día de hoy para evitar esta situación que ya estamos empezando a ser conscientes desde hace años de los problemas derivados y hay muchos cambios de tendencia a la hora de gestionar estos espacios que veremos más adelante mientras tanto paso la palabra a Pilar Hola de nuevo y abordamos otro bloque de amenazas que son las que se refieren a la calidad físico-química del agua o las presiones por uso en el corredor fluvio-estubarino que algo ya nos ha comentado Elena de este apartado en cuanto voy a ir muy deprisa porque son términos y conceptos que seguro que todos conocéis pero quería dejar aquí constancia de ellos y bueno como vamos con un poco de retraso pues voy a pasar estas diapositivas muy rápido respecto a la calidad de las aguas pues podemos tener contaminación de origen difuso que es aquella que llega al río a través de la propia escorrentía y que en el territorio de la cuenca de Leo pues muy frecuentemente proceden del uso agrícola ganadero son contaminantes tipo purines o fertilizantes que aportan un exceso de nutrientes generalmente nitrogenados o fosfatados que pueden alcanzar alterar las otras cualidades del río también llegan productos fitosanitarios que pueden producir no solo una contaminación físico sino también una contaminación química de especial importancia en nuestras aguas esta contaminación difusa puede provocar que provoca que el exceso de nutrientes favorece la síntesis de clorofila por la vegetación provocando un aumento de la biomasa vegetal acuática que a lo largo se traduce en una eutrofización de las aguas modificando la concentración del oxígeno en el agua disminuyéndola y puede alterar la temperatura y el pH de las aguas también afecta todo esto de una manera muy directa a los ciclos biológicos de la flora y la fauna y reduce en general el efecto es de reducir la abundancia y la diversidad de los organismos acuáticos además de que contaminan el suelo y se puede transmitir esta contaminación a los sistemas acuáticos subterráneos otro tipo de vertido no difuso sino puntual son los vertidos que hacemos a través de conductos o canalizaciones y que vierten en un punto determinada concentraciones elevadas de contaminantes los contaminantes pueden ser los mismos que en la contaminación difusa pero se vierten de una manera más concentrada y puntual produciendo daños mayores al menos en un efecto local se vierte de esta manera pues materia orgánica sólidos en suspensión patógenos compuestos farmacéuticos incluso sustancias peligrosas prioritarias en ocasiones las consecuencias son semejantes aunque el efecto más intenso en la zona del vertido disminuyen la cantidad de oxígeno del agua provocan alteración de las comunidades biológicas y a largo plazo la transformación de los hábitats del lecho y de la ribera aquí tenemos algunos ejemplos de presiones por uso inadecuado diría yo justo en la ribera fluvial tenemos ahí pues una fotografía donde veis que el acceso al río al río con maquinaria agrícola pues provoca la desestabilización de la ladera y la destrucción de la vegetación autóctona sería conveniente dejar una franja libre de ribera para que se puedan instaurar las comunidades propias de los corredores tenemos otra imagen a la derecha esto es una imagen de Portugal de uno de los enclaves del lecho donde hay una excesiva carga ganadera que ha provocado la compactación excesiva del suelo y la desaparición casi por completo de las especies herbáceas acompañantes de este tipo de bosque se ha comprobado también delimitando una zona para que no pueda haber acceso del ganado pues que la recuperación es posible y relativamente rápida también tenemos otros ejemplos donde el acondicionamiento de las riberas para los usos lúdicos pues hacen desaparecer la estructura de la vegetación que se podría esperar en la zona los usos lúdicos son deseables como Laura nos ha comentado tienen un interés económico social incluso individual y hay que permitirlos pero hay que intentar que sean racionales y que se pueda aprovechar de una manera lúdica parte del territorio respetando en la medida de lo posible la estructura del resto también veis ahí un ejemplo donde ha habido un desbroce de en este caso Diosmunda Regalis este derecho tan típico de las riberas de Leo bueno con causas a veces hasta desconocidas simplemente es como si hubiera una labor de limpieza que no es tal sino de destrucción la pesca por supuesto es una actividad útil para innecesaria y puede haber accesos puntuales para permitir una pesca adecuada pero esto no significa que toda la ribera fluvial tenga que estar desbrozada para ello bueno también están los usos relativos a la urbanización en el entorno de los ríos muy frecuente porque el agua es un bien muy necesario o los usos de la fragmentación producida por las infraestructuras fluviales ya comentadas que impiden a veces la migración de los peces o de otras especies a lo largo del cauce aguas arriba o bien aguas abajo incluso y también la agricultura y la deforestación de nuestros márgenes pues que puede alterar la composición de las comunidades forestales más importantes de estos sistemas y no me extiendo más y paso la palabra a Eduardo que nos va a comentar algo sobre las especies exóticas invasoras muchas gracias Pilar de acuerdo bueno pues simplemente destacar que bueno que en este proyecto Live Fluvial ya desde el año 2017 uno de los puntos claves de actuación pues fue esta lucha contra las especies exóticas invasoras ya como nos comentaba Laura y como nos comentaba Pilar pues son básicas conocer dónde están y son muy importantes porque son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad aquí en esta imagen pues ven varios ejemplos ahí ven este jacinto de agua o camalote que hace tiempo se encontró por ejemplo en la laguna de Arnao y que se eliminó suele ser una especie por ejemplo que afecta más a grandes ríos como puede ser el Guadalquivir pero bueno hemos tenido presencia también en nuestros ríos de su extensión otras especies ya por todos conocidos pues pueden ser el mejillón cebra o puede ser por ejemplo el plumero de la pampa esa cortadilla selloana distintas mimosas o el cangrejo de río americano es decir que todas estas especies bien de flora o de fauna pues afectan tanto directa como indirectamente a la salud de estos corredores fluviales bueno según la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza pues no es que solamente afecten al medio sino que también tienen o afectan directamente a la economía y también a la salud humana y a la salud ambiental entonces desde distintos puntos de vista pues son prioritarios y su control y su erradicación pues debería ser una prioridad bien si vamos un poco a la ley como pueden ver ahí la ley del 42 del año 2017 pues se define lo que es una especie exótica invasora es voy a leer textualmente aquella que se introduce o se establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética que este es otro aspecto bastante importante ya en ese año 2007 pues se creó el artículo 64 donde se decía pues que habría que constituir un catálogo español de especies exóticas invasoras y esto pues se llevó a término con el Real Decreto 630 del año 2013 donde se definen todos esos tasones pertenecientes al catálogo nacional ¿no? bueno ahí ven varios ejemplos algunos de ellos muy conocidos como puede ser esta cortadilla selloverna y que tiene ahora mismo pues gran expansión por todo el Cantábrico o otras especies que tienen un uso un poco más ornamental que podría ser esta acrocosmia ¿no? les dejo aquí un enlace que es un enlace del ministerio las administraciones lógicamente conocen todos estos recursos pero muchas veces los ayuntamientos pues a lo mejor pues desconocen de la existencia de estos manuales y estas páginas web entonces no está además recordarlo en esta página del ministerio pues se pueden descargar fichas de cada una de estas especies exóticas invasoras incluso pues capas de distribución distintos shapes formatos para ver la distribución de todas las especies en nuestro territorio bien simplemente por mencionar o recordar que es una especie exótica invasora porque siempre estamos viendo muchos términos al respecto vemos términos de una especie que es autóctona frente a otra que es alóctona es decir lo autóctono sería lo propio de un lugar lo alóctono lo que vendría o que está fuera de su área de distribución natural pero muchas veces si se fijan pues hay distintos conceptos como especie naturalizada o especie exótica especie invasora no voy a entrar mucho en detalle pero va relacionado un poco con las distintas barreras ecológicas que van superando ¿no? Si destacar muchas veces que se van a decir especies que son naturalizadas pues bueno son aquellas especies al final que están introducidas en estos ecosistemas naturales y que tienen la capacidad pues de mantenerse esas poblaciones de una forma autónoma ¿no? Frente a esto vamos a tener especies ya que tienen un carácter invasor es decir que ya son especies que van a afectar a todo este medio natural y luego incluso a veces aparecen epítetos como pueden ser especies transformadoras es decir que hacen una transformación muy digamos grande brutal del medio natural ¿no? Simplemente también por recordar que hay una ley denominada del 10% de Williamson en biología que se suele aplicar y que suele funcionar bastante bien que dice que de la introducción de las especies que tenemos de esta flora al ozona un 10% se naturalizan y de esas especies que están naturalizadas otro 10% son las que se convierten en invasoras ¿no? Es decir es una regla que se suele aplicar Bien ¿por qué es importante todos estos aspectos de las especies exóticas y invasoras? Bueno lo principal y lo que buscaba el proyecto LAI lo que busca es que haya coordinaciones al final real y eficacias entre todas las administraciones tanto de ámbito estatal autonómico provincial y junto con los ayuntamientos es decir tiene que favorecer el intercambio de toda esta información y de todos los conocimientos no solo también a nivel de administraciones sino también hay muchos otros agentes interesados que pueden ser universidades grupos especialistas en estudios de invasiones biológicas asociaciones o empresas viveristas etcétera etcétera ¿no? Tiene que haber un conocimiento y un intercambio de información que sea fluido entre todas estas administraciones ¿qué conocemos o en qué situación estamos frente a estas especies alóctonas o exóticas invasoras? Bueno pues el conocimiento que tenemos en el Cantábrico es bastante bastante bueno hay que decir en el sentido aquí simplemente destaco pues los distintos planes hidrológicos que están redactados tanto para el Cantábrico Occidental como para el Cantábrico Oriental y bueno de comentar simplemente que tenemos un plan hidrológico del 2021 2027 que está en redacción y en consulta se sabe muy bien en todos estos corredores fluviales la presencia de estas especies exóticas invasoras recordar que tanto los corredores fluviales como las vías de comunicación las carreteras normalmente son los principales lugares donde se aparecen o donde se dispersan con mayor facilidad estas especies invasoras ha habido mesas de trabajo también sobre estas especies invasoras en los ríos con documentación que está disponible también en internet para su consulta bien si nos centramos un poco en el marco del proyecto en el live a lo largo de todos estos años pues se han detectado unas 48 especies exóticas en todo en todo el marco de actuación y entre todas estas especies exóticas cinco de ellas pues son consideradas invasoras por ese catálogo nacional del año 2013 ahí ven un poco la distribución de cada una de ellas en todos los puntos del tramo por poner algunos ejemplos muchas de ellas eran especies arbóreas y arbustivas ahí ven por ejemplo no todas están en el catálogo nacional tenemos que decir que muchas veces por ejemplo ahí ven el eucalipto hay muchas veces que hay plantas alóctonas que bueno que aunque no estén en el catálogo nacional pues sí hay estudios científicos que corroboran esa capacidad de invasión ahí ven un ejemplo por ejemplo puede ser de la acacia negra o de distintos chopos o el arbusto de las mariposas es decir que incluso en todas las ocasiones pues tenemos estas especies recogidas en el catálogo nacional también se han encontrado especies herbáceas que suelen tienen un menor porte tienen una longevidad que es menor no son árboles no tienen ese leño típico de esos arbustos o esos árboles y tienen un carácter anual o perente entre las especies más comúnmente que se han encontrado en el corredor del Deleo pues está este amor del hombre esta clandescantia fluminensis también este senesio oloroso el senesio micanoides o ahora el denominado de la irea odorata la runda odonas la caña común o esta crocosmia que mencionábamos anteriormente también es muy importante determinar distintos patógenos que se han encontrado a lo largo del corredor y que también afectan a nuestras especies autóctonas uno de ellos pues lo comentaba Pilar anteriormente es esta fitófora este homicete que es un ojo celulósico que afecta es el fitófora alni que afecta a este aliso en estos corredores el fitófora bueno ahí tiene un montón de especies que afectan a bueno pues desde la patata a la fresa al porro es decir afecta a muchas plantas y en este caso una de ellas este fitófora acné pues afecta a la salud de estos alisos y acaba matándolos y generando pues bueno estas imágenes que ven desoladoras de la situación de estos alisos como medidas de prevención hombre lo más prioritario es esa detención temprana y una red de alerta es decir nosotros la idea es que los ayuntamientos tienen la llave digamos para hacer una educación ambiental e implicar a la ciudadanía para el reconocimiento incluso con actividades de ciencia ciudadana pero son las administraciones las que deben también tener capacidad de reacción muy rápida ¿no? sería muy muy importante pues tener cuadrillas especializadas para todas las administraciones que cuando se detecte una especie invasora se actúe inmediatamente inmediatamente se sabe y hay estudios que es más económico hacer una una detección temprana y una reivindicación en los primeros estadios que esperar a que a que la invasión pues pues lleve o que tenga lugar ¿no? en este sentido desde el proyecto además de campañas de voluntariado también se ha fomentado pues que la propia ciudadanía pues pues intervenga e intente identificar estas especies invasoras ¿no? utilizando aplicaciones por ejemplo como puede ser PlanNet o Innaturalis o observation.org ¿no? que desde con un móvil simplemente y haciendo una fotografía pues tenemos ya conocimiento de qué especie tenemos delante de nosotros ¿no? hay otros servicios como puede ser este GBIF donde tenemos reconocimiento de especies y distribución de todas ellas a nivel mundial es decir que implicar a la ciudadanía hacer esta activa esta ciencia ciudadana pues es un recurso que tenemos a día de hoy y que se puede utilizar y ha tenido mucho éxito en el proyecto Live porque en las distintas campañas de voluntariado pues se ha aplicado y con mucho éxito por poner también algunos datos de otros proyectos y listas de especies que están afectando a todos estos corredores fluviales bueno pues hay un proyecto Live en Basacua donde se ha generado recientemente pues esta lista de especies exóticas acuáticas de la península ibérica pues aquí hay desde micro o macroinvertebrados o macrófitos hay proyectos también a nivel europeo como puede ser este DICI de inventarios de la flora a loztona a nivel europeo también o también hay otros proyectos actualmente en desarrollo como es este Live stop cortaderia que está dirigido a esta erradicación del plumero de la pampa o incluso este otro proyecto que ven aquí que es Avisap que sirve pues para la detención temprana y la identificación de la vespa pelutina es decir que en este sentido tenemos entre todos que intentar evitar pues la propagación de todas estas especies invasoras y dar alerta a las administraciones pertinentes pues de su presencia bibliografía especializada hay muchísima aquí me he centrado solamente en la parte de las plantas ahí ven pues los los atlas de las plantas aloctanas invasoras de España pero también a nivel más local como puede ser para Asturias o para Galicia estas fichas de las especies invasoras incluso desde el proyecto Live Fluvial pues se han realizado protocolos de eliminación de especies invasoras con distintas fichas pues donde se da un poco de información de todas estas especies desde cuando florece fructifica y cómo luce sus aspectos morfológicos y que están disponibles para descargar desde la página web del proyecto y sin más pues doy paso a Pilar para seguir con el siguiente bloque que es sobre restauración de los corredores fluviales bien muy rápidamente porque llevamos minutos de retraso comentar que la planificación del proyecto de las acciones de restauración de un proyecto es una fase primordial y primaria también la secuencia de ejecución y que en el caso del proyecto Live Fluvial pues se realizaron varios proyectos técnicos generales tres en concreto para la cuenca de Leo uno para cada uno de los grandes hábitas que hablamos el lacunar el fluvio estubarino y el fluvial propiamente dicho y cada uno de estos proyectos técnicos llevaba diferentes capítulos pues que habitualmente se abordan como la diagnosis inicial y la caracterización del área la identificación de los problemas establecer los objetivos y cuáles son las zonas en las que se va a actuar hacer un presupuesto y un cronograma de cada una de las acciones y un plan de seguridad y salud posteriormente a estos proyectos técnicos digamos generales descriptivos de las zonas y generales pues se hicieron otros proyectos o unos anexos a estos proyectos que llevan la planificación detallada en cada una de las zonas de actuación para ello se hizo un trabajo de campo se realizó una cartografía de vegetación de todos los enclaves y una hidrogeomorfológica también se analizaron los diferentes hábitos comunitarios presentes en la zona y un estudio de los servicios ecosistémicos con toda esta información almacenada en un sistema de información geográfica se construyen los mapas de la situación inicial que podéis ver ahí a la derecha con las diferentes uno de ellos con las diferentes unidades de vegetación presentes en uno de los enclaves a intervenir la localización de dónde están los puntos con las especies invasoras y cuáles son estas ahí listadas y también dónde están los árboles muertos en el enclave con esta información se pudo construir este otro mapa que es el mapa de ejecución de cómo ha de producirse la ejecución de la obra aquí cada uno de los polígonos lleva identificado cuál es el hábitat que se quiere restaurar si es el 91.0 o el 92.30 y cuáles son las acciones a realizar en ese polígono si es lleva tala de árboles muertos retirada de invasoras desbroce o no o plantación que puede ser una plantación intensiva o solamente una plantación de restauración con unos pocos ejemplares permitiendo una restauración más natural del área esto está en los anexos de planificación detallada con esto se hace la ejecución del proyecto y después viene la fase de seguimiento después de la ejecución en años sucesivos a través de unos indicadores para hacer este seguimiento y para poder medir cuáles son los avances del proyecto según los objetivos mencionados bien como producto de toda esta planificación del proyecto Live Fluvial en concreto tenemos diferentes informes técnicos que están todos alojados en la página web del proyecto entre ellos tenemos un informe sobre el análisis de la vegetación en la cuenca del río EO el estudio hidrogeomorfológico para todos los enclaves del proyecto la identificación de los indicadores de seguimiento que se iban a hacer posteriormente o un protocolo sobre cómo actuar en la eliminación de las especies invasoras alóctonas con una ficha descriptiva de cada una de ellas y los métodos principales para eliminarlas de una manera adecuada sin evitando su propagación todo esto como decía están descargables en la página web del proyecto hay otro grupo de acciones en el que tendríamos informes sobre los proyectos técnicos los planes de contingencia o el desarrollo de los proyectos técnicos detallados como os comentaba con una cartografía incluida para cada uno de los enclaves que son varios como ya veréis más adelante en la exposición de Mauro con lo que se debe de hacer cuál es el hábitat a restaurar y las acciones que se espera hacer en ellos y la localización de cada uno de los puntos en donde hay una especie invasora o un aliso muerto también disponibles en la página web además hay otros productos resultantes de las acciones de que son las respectivas al seguimiento información sobre el informe del seguimiento que se hizo en el año 2019 o sobre avances sobre la evaluación del impacto socioeconómico del proyecto y del impacto del proyecto sobre las funciones ecosistémicas que están aún bueno concluidos los primeros informes pero sin subir aún a la web todos estos resultados y a continuación pasó la palabra de nuevo a Elena que vuelve a atacarnos con la conectividad en este caso con los aspectos morfológicos Elena Hola de nuevo a ver voy a tomar el control pues vamos ahora a repasar muy rápidamente algunos conceptos aspectos que se están aplicando a día de hoy en temas de restauración como ya se ha dicho a lo largo de esta jornada hay tres aspectos fundamentales para considerar un buen estado ecológico y es que tengamos una conectividad longitudinal de flujos de agua de sedimento de organismos de nutrientes a lo largo de todo el valle también una conectividad lateral esta se suele tener entre lo que es la zona del cauce y las llanuras aluviales inundables de forma que haya un intercambio de agua de sedimentos tanto desde el cauce como a la llanura como desde la llanura hacia el cauce con flujos de carbono etcétera y una conectividad en la vertical esto se refiere sobre todo a que haya esa comunicación con las aguas subsuperficiales y las aguas subterráneas de los agríferos durante décadas muchas de estas conectividades pues se han son difíciles se han ido fragmentando de tal forma que no hay flujos entre las márgenes se han puesto barreras impermeables que además se evitan fragmentan mucho la continuidad del bosque de ribera y además también se han limitado pues los flujos de intercambio en temas de amortiguación de energía durante avenidas sin embargo a día de hoy se están produciendo ya una tendencia de cambio de estas situaciones ya se empiezan a aplicar en determinados emplazamientos donde estas actuaciones son viables medidas más blandas con productos biodegradables que lo que hacen es reconstruir pues la orilla metiendo materiales que son filtrantes y no interfieren en ese flujo que estamos hablando además de potenciar la recuperación en estas zonas de fragmentación del bosque de ribera mediante especies autóctonas este tipo de actuaciones retomo esta imagen porque se centran están focalizadas en zonas externas al cauce porque dentro del cauce hay que recordar que tenemos que dejar esos espacios de amortiguación de avenidas tanto lo que es dentro del cauce de la zona del canal más activo como dentro de estas márgenes que habíamos dicho que formaron parte del cauce histórico en las últimas décadas es decir hay un cambio en la forma de actuar en las orillas y también hay un cambio en la forma de gestionar los espacios inundables venimos de un periodo donde se enfocaba sobre todo a un control de las inundaciones para sacar el máximo aprovechamiento social y socioeconómico de las márgenes a una situación en la actualidad en la cual lo que se hace es vamos a proteger esos espacios más inundables y que necesita el río para que tenga su equilibrio y focalizar los desarrollos en las zonas más alejadas que no intervengan en ese tipo que no puedan alterar esa formación y que ocurre en Europa que se está haciendo en Europa pero también en España muchos ríos de Europa que como comentaba antes tienen canalizaciones de más de dos siglos ya tienen una situación de encajamiento de muy difícil retorno ellos ya están viviendo situaciones ya graves de pérdidas ecológicas de disminuciones del nivel freático etcétera y lo que se está realizando pues una de las más frecuentes es tratar de conseguir sedimento reactivando canales que se han abandonado de tal forma que se generan unas orillas erosivas que durante avenidas lo que se hace esas avenidas toman parte de ese sedimento lo devuelven al cauce y de forma local hacen que esa tendencia al encajamiento crónica pueda aminorizarse y frenarse pero como decíamos este tipo de actuaciones son tienen una efectividad muy local y además suele ser bastante cimera por lo que empiezan ya a ser muy abundantes los proyectos que van un paso más allá tienen un problema grave de encajamiento y lo que están haciendo es un retranqueo de diques y motas tienen que devolver espacio al río para que pueda cumplir sus funciones y pueda trasladar la cantidad de sedimento de una forma equilibrada y gran parte de los proyectos están haciendo esto una retirada pues en el río rodano se están produciendo muchas actuaciones de este tipo también en España y pongo unos ejemplos de Euro Resilience donde se están invirtiendo pues un proyecto live con 13 millones de euros donde se están retranqueando motas y se están recuperando canales secundarios para tratar de amortiguar un poco esas avenidas que venían un poco magnificadas con un mayor poder de la corriente y de aminorar el efecto de los desbordamientos en zonas donde tienen problemas de inundación en determinadas localidades voy a pasar muy rápido y la situación a día de hoy también en España tenemos casos de mucha demolición de azudes que son muy abundantes en nuestra red hidrográfica interfieren en ese flujo de sedimentos también retirada de presas pero queda mucho trabajo para hacer todavía estamos en una fase pues de completar las cartografías y hacer un inventario detallado y priorizar las acciones para comenzar en este proceso de tratar de recuperar gran parte de esa dinámica y esa conectividad en el caso del río Ego estamos en una situación que si bien es un río bien conservado pues vemos pequeñas alteraciones ¿no? fruto fragmentación del bosque de ribera algunas canalizaciones que pueden interferir en algunos procesos pero casi lo más importante a destacar en este aspecto en un sitio como el EO es vamos a tratar de evitar sobre todo repetir los errores del pasado y afianzar y potenciar las medidas de conservación para conseguir que un sistema como el EO tan excepcional en el Cantábrico pues perdure y se mantenga y trate de mejorar a lo largo a corto medio plazo y mantener esa estabilidad de forma más estable y dicho eso paso ya la palabra a Eduardo Cires de nuevo Sí gracias Elena voy a tomar el control bien bueno si tiene importancia lo que sería toda esta conectividad hidromorfológica es porque se ve directamente reflejada en la conectividad biológica es decir el proyecto LIFE pues ha intentado establecer una serie de medidas pues para tener esa continuidad ecológica principalmente estas tres acciones pues fueron dirigidas al control y eliminación de especies exóticas e invasoras una vez que se eliminaban todas esas especies pues la plantación de especies forestales propias del hábitat y también en ese control de plagas y enfermedades como habíamos comentado anteriormente con esa fitófora los principios básicos que se han aplicado durante todo el proyecto pues siempre ha sido actuar a favor de la naturaleza restaurar restaurar no alterar la estructura natural del río como nos comentaba Elena si no es estrictamente necesario en el sentido de que de que lo que se busca al final es tener esos corredores lo más naturales posibles y luego utilizar siempre especies vegetales autóctonas y especies que sean riparias eso serían un poco las premisas por ponerlo un poco en una especie de esquema y con distintas imágenes ahí ven un poco todas las actuaciones eliminación de invasoras retirada de alisos muertos eliminación de todas esas plantaciones exóticas como pueden ver ahí por ejemplo esas plantaciones de eucalipto y luego la plantación de arbolado autóctono de Rivera bien por mostrar simplemente un ejemplo de cómo se ha realizado esta restauración de la conectividad biológica luego Mauro les explicará más en detalle cada una de las actuaciones pero simplemente para que vean un poco como en la imagen de la derecha pues ven ahí en San Tirso de Abres pues cómo se geolocalizan lo que serían todas las especies exóticas invasoras también todos aquellos alisos que están muertos y luego la manera de actuación es decir de erradicación por ejemplo de todas esas especies invasoras no siempre se ha hecho de la misma manera lógicamente porque hay especies por ejemplo que tienen pues una retirada manual frente a otras que se puede utilizar una maquinaria digamos un poco más pesada vamos a ver varios ejemplos muchas veces pues se ha tenido que hacer estas talas estas cortas y este tapado por ejemplo en muchos eucaliptos y luego se han tapado para evitar que existan rebrotes se ha evitado utilizar fitoquímicos bueno hay un real decreto del año 2012 que bueno pues que regula el uso de estos productos fitosanitarios en áreas protegidas y entonces pues no se han utilizado durante durante el proyecto otros ejemplos que tenemos aquí por ejemplo esto sería el operario de traxa eliminando pues estas especies arbóreas o muchas de ellas son realmente difíciles porque piensen que tienen al final pues bueno ahí ven unos tuberos unos pulvos que hay que eliminar y quitar del corredor para evitar que vuelvan a salir esas especies invasoras luego nos comentará Mauro más sobre las actuaciones otros métodos alternativos que se han utilizado también es el acolchado es decir utilizar esta especie de mallas que tienen dos finalidades la primera de ellas es aumentar mucho la temperatura y por otro lado también evitar procesos fotosintéticos en algunas especies se ha visto que tienen un éxito bastante elevado aunque no son del todo visualmente digamos aceptadas pero sí para enclaves muy concretos la eficacia es muy grande y sirve para esta erradicación de todas estas especies invasoras ahí vienen distintos ejemplos pues de eliminación de plantaciones de especies exóticas invasoras perdón de especies invasoras y simplemente a modo de dato ya que luego Mauro les comentará por enclave por enclave pues actuaciones más concretas comentar que durante la ejecución del proyecto LIFE pues se han intervenido 35 especies exóticas invasoras en todo en todo el EO algunas de ellas en lugares muy difíciles como pueden ver por ejemplo debajo de pasarelas como puede ser ahí esa transescancia que comentábamos anteriormente bueno una vez que se eliminan estas especies invasoras otro de los puntos claves sería la plantación de arbolado autóctono ahí tienen unos números con una tabla de distintas especies desde sauces robles fresnos abedules arces avellanos laureles madroños y acebos con su número un total casi de unos 30.000 ejemplares que se han plantado durante el transcurso de este proyecto en este sentido pues bueno comentar que se han plantado distintas especies sobre todo en esos hábitats el 91E prioritario que nos comentaba Pilar de esas alisedas gibereñas y también de esos robles del 9230 hay varios ejemplos de cómo se ejecutaron las plantaciones en todos estos hábitats y luego otro punto muy importante fue la eliminación de estos de estos alisos muertos durante el proyecto se talaron casi mil ejemplares 939 alisos afectados por porfitóforo alni en este sentido es muy importante la localización temprana para evitar propagar pues esta enfermedad a lo largo de todo el corredor ahí ven varios ejemplos un poco de cómo sería un aspecto saludable de un aliso y la situación que queda pues estos estos alisos después de de que se vean afectados por estos problemas fitosanitarios con con fitóforo bien en este sentido es muy importante pues tener que o disponer de una conectividad biológica real es decir en este sentido lo que el concepto de conectividad biológica lo que busca es que no existan fragmentaciones que no existan perturbaciones es decir que exista una conectividad entre todas estas especies en esta imagen pues sería una situación ideal muchas veces para esto tenemos que tener en cuenta también otros otros parámetros por ejemplo la diversidad genética y la estructura poblacional de nuestro bosque de ribera es decir sobre todo también esto tendrá cierta importancia cuando cuando tengamos plantaciones o cuando tengamos compremos semillas de distinta procedencia tenemos que certificar que esa diversidad genética o esa procedencia es adecuada para nuestro para nuestro corredor también sería muy interesante aplicar pues análisis de correlación es decir de distancias genéticas en todas estas especies así como un modelado sí para ver la conectividad que tenemos en este corredor la aplicación por ejemplo de métodos genéticos no es que se aplique de manera generalista ni mucho menos pero sí busca o tiene una una finalidad clave evitar la fragmentación delimitar también áreas que sean muy importantes para mantener esa conectividad biológica y sobre todo como acabo de comentar conocer el origen de ese material vegetal es muy importante que utilizar pues planta autóctona e incluso propia del lugar el material propio del lugar pero muchas veces tenemos que tirar de lo que serían pues de viveristas pues de distintos viveros tanto en el Principado de Asturias como en Galicia en este sentido y que tenemos que tener una certificación de ese material entonces siempre que se pueda pues sería lo más recomendable es utilizar la propia planta del que tenemos allí pero muchas veces pues no es posible bueno para todo ello hay que tener en cuenta o hay que tener en mente pues esta estrategia española para la conservación y uso de redes sostenibles de los recursos genéticos forestales así también en el sentido que sea necesario pues todo este protocolo de Nagoya que sería el acceso de los recursos genéticos y luego la justa y equitativa repartición de los beneficios si se diese el caso bien en este sentido y en el proyecto en el cuando se han hecho plantaciones o cuando se ha tenido que solicitar pues distintas partidas de semillas hay ciertos puntos que son prioritarios como acabamos de mencionar el primero sería la especie es decir utilizar especies apropiadas para la restauración que se está realizando y sobre todo también la utilización de semillas que estén reguladas es decir muy importante es conocer el origen y la procedencia de esas semillas bien desde distintas regiones de procedencia porque se van a aclimatar mucho mejor a nuestro territorio y sobre todo luego también es muy importante conocer una vez que tenemos toda esa planta en el medio natural pues conocer su diversidad a nivel genético y ver si existen diferencias o no esto es un seguimiento que hay que hacer a medio y a largo plazo las principales opciones es siempre utilizar semilla local o si no de semillas con una procedencia y con características similares en la medida de lo posible en este sentido pues bueno hay un registro de un catálogo nacional de todo este material base que garantiza el origen y la calidad de todo el material forestal que se utiliza para esta reproducción y también así como sus características y su estado y sus categorías a la hora de ser certificables hay distintas categorías de material no voy a entrar en las distintas etiquetas pero bueno que se pueden pedir y existe en las páginas web del ministerio un registro y este catálogo nacional de material base así como un registro nacional de los productores de semillas y plantas de vivero se puede hacer una búsqueda por distintas comunidades autónomas y buscar pues en todos esos viveristas que tenemos en nuestra comunidad para intentar tener esas semillas que sean lo más adecuadas posibles no siempre es posible por eso hay que hacer esos seguimientos y ver que todo es correcto a lo largo de todo el proyecto se han seguido o se han tenido en cuenta las distintas estrategias que voy a mencionar principalmente la estrategia nacional de infraestructura verde y de la conectividad y restauraciones ecológicas también las estrategias de conservación de especies de fauna y flora silvestres con los distintos apartados es decir aquí destaco simplemente lo que sería la estrategia dirigida a la protección de las plantas ligadas al medio acuático al agua pero bueno si se fijan ahí en vegetales destaco también pues estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas o de por ejemplo la conservación vegetal o la conservación de los distintos polinizadores es decir hay que tenerlo todo en cuenta así como la estrategia española para conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica la estrategia de recursos genéticos forestales que habíamos comentado anteriormente así como la estrategia forestal española es decir en este sentido y para acabar antes de pasar ya a los casos prácticos simplemente puntualizar que es muy importante actuar rápidamente en estos corredores fluviales pero también es muy importante que una vez que se actúe y al final se lleven actuaciones de plantación de arbolado pues que ese arbolado que sea autóctono que sea adecuado y que haya un seguimiento del mismo y sin más doy paso a distintos casos prácticos que nos va a comentar Mauro sobre cómo se ha llevado a cabo los procesos de eliminación en distintos enclaves de estas especies invasoras cómo se ha llevado a cabo las plantaciones y un poco por la retirada también de todos esos alisos para evitar la propagación de la fitófora que comentábamos Gracias Eduardo y buenos días Un segundo Entonces sí en la cuenca del río EO el proyecto de la fluvial actuó entre 33 enclaves de actuación a lo largo de 56 kilómetros de río en una superficie de más de 26 hectáreas y todos incluidos dentro de cuatro espacios Natura 2000 de la red Natura 2000 además de estar dentro de los territorios de ocho municipios ribereños que son el de Castropol Rivadeo Vegadeo Trabada Santilso de Abres Aponte Nova Meira y de Ribera de Piquín gallegos y asturianos Estas 26 hectáreas donde se ha actuado incluyen zonas del hábitat noventa y un cero que son los bosques aluviales que es la mayor parte de la superficie donde se actuó que serían veintidós hectáreas mientras que en cuatro hectáreas de las veintiséis se actuó como incremento o mejora del hábitat noventa y dos treinta que serían los robles de la escala y comportamientos al principio del proyecto lo que se hizo fue una caracterización de todas las áreas de actuación y sirvieron para redactar unos proyectos técnicos que incluían datos sobre la bioclimatología la biogeografía los tipos de vegetación la geología y la geomorfología además de incluir datos sobre los presupuestos divididos por acciones y un cronograma que debido al estado de alarma por COVID-19 tuvimos que modificar y además se incluyó un estudio básico de seguridad y salud los enclaves de actuación se dividieron en tres acciones divididas que coinciden con sus características ecológicas la acción que llamamos C1 coincide con los enclaves rubios estuarinos de la ría de Leo y se caracteriza porque en ella hicimos restauración de alicedas y también de robledales y además hay una alta presencia de cultivos forestales sobre todo de eucalipus glóbulus la segunda acción que llamamos C2 es la de la cuenca media del río EO que va desde San Tirso de Abres hasta Ribera de Piquín en Galicia ¿en qué se caracteriza? en esta se restauraron muchos kilómetros de alicedas y que estaban repletos de numerosos alizos enfermos además encontramos situaciones como cultivos forestales demasiado cercanos en las riberas y una alta superficie ocupada por especies exóticas invasoras de tipo herbáceo que luego veremos más en detalle la tercera acción la C3 es la de las dos lagunas la de Arnau y Villadún dentro del municipio de Castropol donde se restauraron principalmente saucedas y donde se encontraron entre otras especies exóticas invasoras también algunas acuáticas y además se caracteriza por estar rodeada de áreas ajardinadas y cultivadas lo primero que hicimos fue ir al campo a tomar los datos y se tomaron datos sobre todo del tipo de vegetación autóctona la geolocalización de los alizos enfermos y de las especies exóticas e invasoras para ello lo que hicimos fue con ortofotos impresas en papel y con rotuladores y anotamos todos los puntos en esas ortofotos y también los polígonos de todos los tipos de vegetación como podéis ver en las imágenes no solo utilizamos papel y rotulador sino utilizamos también GPS de precisión sobre todo para los puntos como los puntos donde se van presentes especies exóticas invasoras y los alizos muertos también se utilizaron aplicaciones para tabletas gratuitas del ministerio como la de higiene y cartodruid todos esos datos se asemblaron en una cartografía muy detallada a través de programas SIG como ARGIS y CUGIS y lo que veis a la derecha es un mapa que ya os presento anteriormente Pilar y que es la cartografía de vegetación en este caso de una zona en Ribadeo el análisis de la vegetación también incluye la geolocalización de los alizos muertos como os comentaba y un primer análisis se hizo a través de las ortofotos que eran del 2017 y nosotros empezamos a hacer este trabajo en el 2018 entonces estaban muy actuales y pudimos geolocalizar a través de las ortofotos todos estos alizos o una buena parte de estos alizos que aparecen como manchas blancas que coinciden con las ramas de los alizos muertos y que luego comprobamos en el campo con los GPS también se hizo un análisis de la hidrogeomorfología con cartografía y también análisis del suelo para analizar varios factores como la textura la combatación la morfología el porcentaje de materia orgánica el porcentaje de carbón orgánico el pH y la conductividad eléctrica además de hacer una cartografía de todas las presiones presentes a lo largo de nuestros enclaves de atracción estos datos sirvieron para hacer unos proyectos técnicos en este caso detallados y que incluían para cada enclave toda una cartografía con todos los tipos de actuaciones y todos los polígonos donde ese tipo de actuación iba a realizarse también se detallaron cuáles eran las superficies o en algunos casos los puntos los números de individuos de todas las especies exóticas invasoras presentes en cada enclave y el número de pies de especies autótonas a plantar en este caso en la tabla que os puse están divididos por actuaciones en el hábitat para la restauración del hábitat 91.0 y del 92.30 alicetas y robledales ahora pasaremos a hablar en detalle de las acciones empezando por las las acciones C1 las de la ría de Leo la zona fluvio estuarina como podéis ver en las imágenes en las dos de arriba tenemos una alta presencia de eucaliptos de grandes superficies ocupadas por plantaciones de eucaliptos en la ribera de Begade en los municipios de Rivadeo sobre todo y de Begadeo otras especies que se encontraron fueron otras especies exóticas invasoras arbóreas que se encontraron fueron por ejemplo las acacias algunas rovinias y ligustrum los sanjuanines y también otras arbusivas y herbáceas en total los eucaliptos ocupaban unas siete hectáreas en toda la ría y en todas estas estos eucaliptales actuamos el proceso de eliminación de estas especies exóticas arbóreas que incluían no solo los eucaliptales fue la tala utilizando motosierras de distinto tamaño y luego mediante un autocargador se cargaban se cargaban trozos de porciones de estos troncos de dos dos metros y medio para su para luego bueno para eliminarlos de la zona durante estas operaciones es muy importante preservar la vegetación autóctona que todavía reside por debajo de los eucaliptales sobre todo nosotros encontramos por ejemplo como veis en las imágenes tojos robles en este caso un roble carvallo laurel endrinos y aladiernos entre otras y es muy importante preservar este tipo de vegetación autóctona porque son variantes genéticas locales de estas especies que se adaptan muy bien a esos microclimas y también aumentan el proceso la velocidad de recuperación del hábitat ¿por qué? porque muchos individuos ya pueden producir semillas la eliminación de los eucaliptos no se acaba con la tala sino hay que hacer un seguimiento de los rebrotes pero cuando y cuantas veces hay que hacerlo según nuestra experiencia vimos que actuar talar antes de la llegada del verano y también recortar estos rebrotes provoca un mayor estrés hídrico en la cepa y vimos que entre cuatro o cinco eliminaciones de rebrotes se puede llegar a más de un 90% de éxito de eliminación total de estos individuos de eucalipto pero es muy importante es muy importante a la hora de cortar los rebrotes de cortarlos desde la base como podéis ver en la imagen de la derecha también como ya os comentó Eduardo anteriormente se hicieron utilizamos algunos métodos alternativos de eliminación de eucalipto en este caso en una parcela de 120 de 120 individuos donde utilizamos varios métodos salmuera una salmuera con agua salmuera con ácido acético y todos los cubrimos todos los individuos se cubrieron con una lona de plástico opaca negra ahora tenemos unos resultados parciales y al parecer la técnica de cubrirlos con las lonas hasta el suelo es la que más funcionó pero estamos a la espera de los resultados finales en las otras especies como la acacia melanoxillon también se actuó a través del método de la tala y luego de un seguimiento un método muy parecido al de los eucaliptos y porque como el eucalito es capaz de tener un fuerte rebrote después de la de la tala de cepa y también de raíz y además de producir muchas semillas otra técnica que se utilizó en el proyecto de la frutvial en este caso lo utilizaron nuestras colegas de Portugal es el del descortezado que tiene el mismo objetivo el de reducir esos rebrotes después de eliminar la planta adulta los pinos también encontramos sobre todo pinos pinaster y pinus radiata a lo largo de la zona fluvio estuarina y en este caso el pino no es capaz de rebrotar de cepa entonces con una simple tala se eliminan todos los individuos adultos sin necesidad de un seguimiento pero si es muy importante quitar todos los frutos las semillas las plántulas también que se puede encontrar y las acículas de los pinos porque contienen mucha cantidad de semillas que pueden rebrotar en el año siguiente una especie arbustiva que encontramos en ribadeo es el eliquizum petolare que se utiliza mucho en jardinería y para ello para su eliminación se erradicó totalmente porque es capaz de germinar de fragmentos de tallos y también de semillas el 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 la caña común que encontramos en unos puntos muy aislados en ribadeo se eliminó a través de la técnica del acolchado en que consiste en cortar toda la parte aérea de la caña y luego cubrir toda la parte suterránea de los rizomas en este caso poseen rizomas la lona hay que dejarla entre uno o dos años haciendo un seguimiento claramente y y luego estamos a la espera de quitar la lona y ver si la eliminación es total pero parece que está funcionando muy bien esta práctica no nos la inventamos nosotros sino está descrita en este manual del ministerio de transición ecológica titulado buenas prácticas en actuaciones de conservación mantenimiento y mejora de causas donde describe muy bien todo el proceso en total se intervino en la ría de Leo se intervino en 24 especies alótonas distintas donde destacan un gran número de eucalipus glóbulus una gran superficie de elicrisum petiolares y como herbáceas encontramos una superficie bastante alta desde la area odorata del senecio oloroso después de la eliminación de las especies exóticas invasoras se pasó a la plantación de las autótonas como podéis ver en el mapa tenemos zonas donde se restauró el árbitro el 91.0 y otras donde se restauró el 93.30 según las características ecológicas de los enclaves y también las plantaciones se hicieron siguiendo este criterio como podéis ver con los colores respectivos el 91.0 se en las en las superficies dedicadas al 91.0 se plantaron más sauces cenicientos fresnos y arces que en el 92.30 mientras que en el 92.30 en el Robledal se plantaron más Robles Carvallos y Abedules entre otras especies todas las plantas proceden del vivero de Maceda menos las estaquillas que se hicieron directamente las estaquillas sobre todo de sauce ceniciento que se hicieron directamente en el campo el tipo de plantación fue al azar ¿por qué? para dar un aspecto más natural al futuro estrato arbóreo de las hocedas y de los Robledales para ello se prepararon macetas con las mezclas y con los porcentajes de especies que ya se habían establecido en los proyectos técnicos detallados y cada planta se dotó de un tutor y de un protector también como puede pasar en la naturaleza decidimos de crear de plantar algunos rodales mono específicos de todas las especies característica para el hábitat que estábamos restaurando en ese enclave vimos según nuestra experiencia con los protectores y según las zonas donde se plantaron tuvimos algunos problemas ¿por qué? porque el protector si es una zona donde hay mucho viento se puede mover y dañar las plántulas entonces en esos casos decidimos quitar el protector y dejar solo el tutor para señalar el lugar donde esa planta estaba y para luego hacer las obras de mantenimiento de limpieza alrededor de las plantas una vez terminada la plantación se hizo un trabajo de control del estado de salud de las plantas y un seguimiento para ver la correcta ejecución de la obra además se estimaron los porcentajes de éxito para luego proceder a la reposición de marras en la acción C2 y donde encontramos un que es la de la cuenca media del río encontramos un gran número de alisos muertos en algunos casos se eliminaron alótonas arbóreas que se habían plantado demasiado cerca de la ribera y se eliminaron sobre todo dos especies exóticas invasoras la tradescantia y la crocosa para la eliminación de los alisos muertos lo que se hizo fue una tala lo más baja posible y la retirada de toda esta madera muerta como podéis ver en esta tabla de los 939 alisos que se retiraron 818 coinciden con Ribera de Piquín que es con el municipio de Ribera de Piquín o sea con las actuaciones que teníamos más al sur más arriba en altitud en la cuenca fluvial pero cabe recordar que la madera muerta es muy importante para la biodiversidad ¿por qué? porque es un elemento fundamental del funcionamiento del sistema de todo tipo de sistema un indicador paneuropeo es un indicador paneuropeo de gestión sostenible relativo a la biodiversidad forestal y además es muy importante para todos los ciclos biogeoquímicos ayuda a mantener la humedad del bosque contribuye a mantener su productividad y además facilita la regeneración del mismo entonces en este caso fue una retirada excepcional de esta madera debido a la plaga que tuvimos con las tocas la crocosmia esta especie que tiene un buen carácter bastante un carácter invasor en las riberas de los ríos atlánticos se retiró de una forma totalmente manual y claro necesitó un trabajo bastante duro por parte de los operarios de Traxa pero tuvimos un muy buen éxito porque pudimos reducir las poblaciones de crocosmia de estimaría de más de un 90% en este mapa os puse en amarillo lo que son los centros habitados y como podéis ver en rojo están los puntos donde encontramos la crocosmia a lo largo del de Leo y se nota como cuanto más estemos cerca de esos centros habitados la concentración de los de la invasión de los puntos invadidos por crocosmia es mucho más alto entonces cabe suponer que el origen de los bulbos o de las semillas que pueda producir esta planta sean los centros urbanos y ahí cabría un cambio de usos en nuestros jardines sin utilizar sin continuar a utilizar este tipo de especies aquí en San Tiso de Abre os puse la comparativa de un área invadida por crocosmia entre el 2018 y el 2020 y donde se puede notar como ya casi no queda crocosmia el amor de hombre o la traducción de la fluminensis es una especie creo que la más invasora que encontramos por debajo de nuestro bosque de ribera ¿por qué? porque es capaz se adapta muy bien a las zonas sombrías como puentes o pasarelas hay en trabada pero claro esta característica la hace muy competitiva también por debajo del sotobosque de la de la aliceta en un primer momento lo que hicimos fue una retirada manual de toda la parte aérea y parte de la de los órganos suterráneos pero vimos que esta planta es capaz de recuperar todo este terreno en poco tiempo entonces decidimos utilizar la misma técnica que utilizamos con la caña común y que es la del acolchado y desde julio 2020 hasta diciembre 2020 o sea unos 5 meses estuvo cubierta tuvimos que quitarla porque amenazaban unas riadas y no queríamos que que el río se llevara esta lona negra que habíamos puesto la situación cuando levantamos la lona fue que la tardescancia había perdido todas las las hojas pero se habían quedado todos los tallos que estaban debilitados blanquecinos porque no podían fotosintetizar pero seguía viva entonces teníamos la duda si había funcionado o no este método lo que pasó una vez que volvimos en el mayo 2021 es que vimos que no había casi nada de tradescante en toda esta área donde se había puesto la lona negra donde se había utilizado ese método mientras que en las áreas donde no se había utilizado la tradescante había vuelto a crecer o sea que es un método que funciona muy bien otras alótonas así rápidamente que encontramos en las riberas del río fueron los chopos sobre todo populus porcanadensis que llega a tener un gran tamaño entonces cubre sombrea todas las otras especies arbóreas de ribera también acasias negras algunos pinos y como os dije antes algunos eucaliptos plantados demasiado cerca de la ribera otra actuación que se hizo en la acción C2 fue la de una pequeña obra de bioingeniería en Vilaboa en el área recreativa del fondón donde teníamos una ribera erosionada debido a la falta de un estrazo arbóreo y arbustivo esta es una foto del mayo de 2018 en octubre del 2020 se procedió a esta obra de bioingeniería creando una empalizada en primera línea que sirve para tratener todas las ramas frescas de sauce ceniciento una especie que enraiza muy bien a partir de tallos y tiene un crecimiento muy rápido se fijaron estas ramas jóvenes de 2 4 centímetros de diámetro y luego a continuación se se puso una una malla de fibra de coco biodegradable que sirve para fijar ese suelo que una riada se lo podría llevar en los primeros meses después de la actuación actualmente los la ribera se ha recuperado muy bien y los sauces ya están completamente germinados en la C2 se actuó en 16 especies alóctonas y sobre todo acasamelanoxilon ligusrum ovallifolium crocosmia y latra descanta también se plantaron unas 3.219 plantas pies de autóctonas sobre todo salipsas astrocinarias ahora pasamos a las acciones C3 donde se encontraron especies exóticas acuáticas y algunas arbóreas como chopos o sauces y como herbáceas se encontramos en el cenicio oloroso o la margarita africana en la laguna de Arnao cabe destacar que anteriormente en el 2004 se hizo una eliminación de la eicórnea clasipés o el jacindo de agua que es una especie muy invasora y que fue un éxito y que actualmente todavía no se no se ha encontrado ningún individuo de 8 pero sí que encontramos otra especie exótica acuática que es la lemna minuta una especie muy pequeña de casi 2 milímetros y que retiramos a través de redes finas se retiraron unos 3,8 toneladas de pesos secos de lemna minuto además de otras especies acuáticas exóticas como la santidiesquia etiópica actualmente la laguna de Arnao se ve casi desprovista de lemna aunque claramente es muy difícil eliminarla totalmente pero después de dos años de actuación no ha llegado a la presencia que tenía en el 2018 entonces es importante que se continúe haciendo un seguimiento y unas acciones de control también se eliminó en la área recreativa de Arnao se eliminó la margarita africana y esto se hizo a través de unas jornadas de voluntariado y donde se eliminaron todas las partes aéreas y partes de las semillas también se sustituyeron en la misma área recreativa se sustituyeron unas especies exóticas que estaban plantadas unas especies exóticas ornamentales como cupesáceas yucas y otras por otras autóctonas y una parte de los pinos sirven todavía para el funcionamiento de la área recreativa para dar sombra y una vez que estén crecidos las especies autóctonas ya se podrá hacer en una segunda fase una eliminación de todos estos pinos y sustituirlos con otras autóctonas la deleria odorata fue la especie que exótica invasora que más encontramos en la laguna de villadún y ocupaba una gran superficie para ello para su eliminación se hizo una eliminación manual de todas las partes aéreas y subterráneas y las raíces y los rizomas teniendo en cuenta de que cada tallo que quedaba en el terreno podía rebrotar como se podía volver a enraizar como podéis ver en la imagen actualmente la laguna de villadún ha tenido una mejora muy visible y una disminución de esta planta exótica de la deleria en total en arnao y en villadún se eliminaron 13 se intervino en 13 especies alóctonas en toda la laguna y se plantaron unos 1519 pies de plantas autóctonas sobre todo sauces el seguimiento de todas estas acciones se hizo también a través de uno de algunos indicadores de seguimiento que hicimos al principio del proyecto y que incluyen datos sobre el área de ocupación de los hábitats si crece si aumenta o disminuye la presencia de especies características la estructura de las funciones del hábitat y sobre todo cuáles son las presiones y amenazas como las especies exóticas y algunos indicadores como los relativos a las acciones de restauración como por ejemplo la supervivencia de los plantones en general el proyecto siguió este esquema general a partir de un proyecto técnico general se hizo una planificación detallada por zonas de actuación y se pasó a la ejecución incluyendo control de alótonas especies propias de hábitat la plantación la eliminación del exceso de alisos muertos y una renaturalización de la hidromorfología del caos y además luego se hizo un seguimiento a través de los indicadores que os expliqué anteriormente y ahora paso la palabra a Pilar que os hablará del post-live hola de nuevo bueno quería infir un poco en esta última diapositiva que nos ha dejado aquí Mauro para modo de resumen comentar algunos aspectos de la fase de ejecución que han sido de interés especial y que hay que tener en cuenta probablemente sirvan como aprendizaje para futuras intervenciones bueno es evidente que hay que repetir en el control de alóstonas es necesario repetir periódicamente las acciones de control porque son plantas muy resistentes como su propio nombre indica son invasoras y no sirve con quitarlas y ya está sino que hay que tener en cuenta esta acción repetitiva y utilizar en el caso de los espacios de la red natura dos mini muy especialmente en los espacios vinculados a los medios acuáticos solamente métodos mecánicos o físicos porque en estos espacios los métodos fitoquímicos son muy agresivos con el medio acuático en respecto a la plantación pues hay que garantizar el suministro de las especies necesarias esto ha sido un problema que hemos encontrado a veces no teníamos la planta que deseábamos introducir en ese momento es muy importante prever con la suficiente antelación el suministro de la planta y que sea de un origen genético conocido y adecuado para el caso y también hay que tener en cuenta la reposición posterior de las pérdidas de la planta puesta porque evidentemente no todas salen adelante respecto a la eliminación de alisos muertos pues tener en cuenta que solo hay que eliminar la mortandad excesiva que pueden producir los riesgos porque los muertos la madera muerta es necesaria en el sistema y respecto a la renaturalización hidromorfológica pues insistir en la importancia de eliminar los obstáculos innecesarios y de restaurar cuando sea necesario como obras de bioingeniería bien respecto al post-live pues lo que ya conocemos es importante involucrar a los agentes sociales las acciones de voluntariado para la eliminación de invasoras han sido muy positivas y el compromiso de las administraciones que se involucraron en el live fluvial para continuar con las tareas pues nos parece imprescindible y lo agradeceremos y por supuesto hay que respetar las plantaciones ya hechas en los ambientes urbanos y en las zonas próximas a las sendas respecto al post-live que pueden hacer que podemos hacer que en principio que pueden hacer los ciudadanos cualquier ciudadano se puede involucrar en la conservación de su medio natural y del medio natural en general y son unas pocas cosas muy evidentes como no estropear la vegetación ni tener residuos no circular fuera de los senderos que están señalizados para no dañar la vegetación natural no liberar especies de fauna ni de flora exóticas en el medio natural esto es muy peligroso porque se extienden se pueden extender y causar muchos daños denunciar las infracciones que se conozcan participar en las campañas de voluntariado y por supuesto disfrutar de los espacios de ribera disfrutar con respeto de estos espacios evitando pues los residuos abandonar nuestros residuos o dañar la naturaleza todo ello cosas muy evidentes esta diapositiva de que las acciones post-live desde los ayuntamientos bueno viene de la jornada de capacitación anterior que estaba dirigida a los ayuntamientos pero he querido mantenerla porque aquí en esta jornada tenemos de nuevo algún ayuntamiento involucrado entonces bueno un breve resumen nos parece que es muy importante desde los ayuntamientos las tareas de formar e informar a los trabajadores y a las empresas municipales sobre cuáles son las mejores prácticas para el mantenimiento en vías y jardines en los entornos fluviales de la red Natura 2000 y cuáles son estas pues hay que mantener naturales las riberas fluviales respetando lo que es la franja de ribera en los desbroces que se hacen en las sendas o en las áreas de uso público por supuesto no utilizar fitoquímicos en la proximidad del río y eliminar de una forma adecuada los restos de poda y de jardinería pública no dejarlos abandonados en cualquier sitio porque esto sirve como dispersión de nuevo de estas plantas invasoras utilizar solo las especies autóctonas en el jardinamiento de los espacios públicos sobre todo dentro de la red Natura 2000 sería muy deseable y conveniente además de que puede ser muy atractivo también para estos espacios porque nuestras especies autóctonas tienen también un valor estético y son capaces de dar sombra y tienen todas las cualidades necesarias y por supuesto mantener limpios de residuos humanos los espacios públicos por las áreas recreativas y las sendas y controlar las especies alóctonas en los espacios de ribera bueno además hay otras referentes a alentar involucrar educar informar a los vecinos y procurar su participación en el manejo de estas áreas ¿no? apunto ahí también que es posible gestionar ordenanzas municipales para el control de las especies exóticas invasoras como nos apuntaron desde algunos ayuntamientos que ya las han incluido dentro de estas ordenanzas municipales normativa para la gestión de estas especies incluso con un régimen sancionador dentro de los espacios privados y por supuesto que se pueden apoyar los ayuntamientos en toda la normativa estatal y regional como los instrumentos de gestión integrada de las zonas de especial conservación bien las acciones post-life ¿qué quiero decir con todo esto? pues desde los ayuntamientos esto que decíamos de mantener las riberas fluviales de una manera natural aquí veis una ribera fluvial natural con sus alisos grandes y crecidos con una zona umbría sus plantas autóctonas y esto es lo que tenemos que intentar evitar la tala indiscriminada de las especies autóctonas en la misma orilla del río aquí se había quitado con el ay fluvial algunos alisos muertos pero bueno por detrás ha venido un desbroce exagerado del resto de la vegetación que no favorece para nada la estabilidad de la heladera ni la recuperación de la conectividad otros ejemplos esto en Ribeira de Piquín pues tenemos lo que sucedió en el año 2020 en el área recreativa en el mantenimiento del área pues se llega hasta la orilla produciendo unas zonas de erosión y la tala de algunas especies autóctonas que estaban allí y bueno después de hablar con las autoridades municipales se pusieron unos carteles de información sobre las especies características que son estos pequeñitos que veis aquí y ya en la siguiente etapa pues se ha respetado en el desbroce la franja fluvial unos pocos metros desde el agua y está en un entorno mucho más natural o otro ejemplo sería en el desbroce de sendas que por supuesto hay que mantener para que se pueda circular por ellas pero no es necesario llegar desbrozando hasta el mismo lecho se puede hacer como en la otra imagen de la derecha desbrozando una pequeña franja y manteniendo los ejemplares de las especies autóctonas a salvo de la máquina que pasa por ahí de manera indiscriminada en la imagen de arriba veis el ejemplo en este caso una propiedad privada que evidentemente está está arrasando con la vegetación de ribera de manera sistemática en su entorno bueno y aquí apunto muy rápidamente porque hemos descubierto en este proyecto que no se cree la gente a veces falta información y hay muchas evidencias científicas que demuestran que la cobertura de la vegetación de ribera es buena para el río es buena para la fauna y es buena para los peces la cobertura riparia tiene relación entre otras cosas con lo siguiente intercepta los sedimentos reduce la erosión actúa como filtro verde depurativo de las aguas controla la temperatura del agua filtra la radiación ultravioleta proporciona nutrientes y colabora en la diversificación del hábitat ahí tenéis una lista de autores que han publicado estas conclusiones en diferentes revistas científicas de prestigio además la retirada periódica del sombreado del río se ha demostrado que cambia el flujo de energía entre los impuls forestales de los productores primarios y pasa a ser a las aguas a las algas y esto puede resultar en una reducción sustancial del oxígeno del agua especialmente en el periodo nocturno también grandes zonas sin sombra tienen un efecto directo a largo término sobre las poblaciones de los peces se ha demostrado en salmónidos que disminuye que aumenta la mortalidad de los huevos la falta de sombreado y de los embriones y de las larvas y que también afecta a la aparición de las cataratas en los peces adultos por la continua exposición a los rayos ultravioletas por otra parte la pérdida de sombreado puede incrementar la temperatura del agua hasta en 8 grados según este autor y se ha demostrado también que las plantaciones de sóticas que producen sombreado en este caso sin embargo pueden influir en el aporte de alimento a los peces las plantaciones extensivas de eucalitos o de pinos de Monterrey en el norte de la península ibérica se ha demostrado que han cambiado los ritmos la calidad y la cantidad de la litera en los ríos y la relación carbono-nitrógeno-fósforo que es de especial importancia en la salud de las aguas bien bueno paso desde esta diapositiva que ya hemos comentado respecto a involucrar a los vecinos en el cuidado de los ríos y quería centrarme en que bueno los ayuntamientos y cualquiera todos tenemos normas legales que apoyan el mantenimiento y la salud ambiental de nuestros cauces en concreto en el río EO está el instrumento de gestión integrada del río EO a modo de ejemplo está puesto aquí un listado de las medidas de gestión que se proponen y que serán semejantes en otros instrumentos de gestión de otras zonas de la cuenca fluvial o en el plan de ordenación de los recursos naturales gallegos ¿no? ¿qué se propone? se propone evitar la fragmentación de masas extensas para evitar la pérdida de la conectividad de los pequeños rodales controlar la invasión de estos tipos de bosques por especies forestales que sean halóctonas autorizar solamente aprovechamientos sostenibles por tal o por entresaca favorecer la regeneración natural mediante tratamientos silvícolas hacer un control del estado fitosanitario procurar mejorar la estructura horizontal del hábitat y eliminar especies exóticas y en este caso se habla específicamente de chopos rovinias acacias bulbergias reinutrias senesios tradiscante crocosmia que son las especies de las que os hemos estado hablando a lo largo del día de hoy que se han estado intentando retirar del río Eo y evitar reducir la fragmentación del bosque y la artificialización de las riberas que proporciona también una fragmentación en la vegetación ribereña y utilizar siempre que sea posible técnicas de bioingeniería en las obras que haya sea necesario realizar en el cauce y además se dice que se aplicarán criterios para evitar la ocupación por otros usos en las áreas en las que exista o pueda desarrollarse un bosque de ribera en fin todo esto son las acciones que estamos desarrollando desde el aire fluvial en estos entornos pero están expresadas en el instrumento de gestión integrada del río Eo y además estos instrumentos de gestión integrada prevén que el régimen sancionador sea el de la ley del patrimonio natural y la biodiversidad y en esta ley en el artículo 76 se tipifican las infracciones entre las graves las infracciones graves está la destrucción o el deterioro significativo de los componentes de los hábitats prioritarios de interés comunitario y como llevamos diciendo en todo momento el hábitat de la aliseda las alisedas fluviales las alisedas del 91.0 es un hábitat de este tipo es un hábitat de interés prioritario comunitario también se prevé como infracción grave la introducción de especies alóctonas que las que estén incluidas en el catálogo español de especies exóticas invasoras o la alteración de las condiciones mediante rotulación corta o arranque de la vegetación autóctona también el deterioro o la alteración significativa de los componentes de los hábitats prioritarios vuelvo a insistir en las alisedas y también el deterioro significativo del resto de componentes de otros hábitats comunitarios no necesariamente los prioritarios bueno además hay otra normativa en la que nos podemos apoyar para para lograr mantener estos espacios en la medida de la lucha contra las especies exóticas invasoras en que se menciona en el artículo 10 que las administraciones competentes adoptarán en su caso las medidas de gestión y control y la posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo mediante planes y campañas de control y erradicación de especial importancia es la zonificación que se hace en el texto refundido de la ley de aguas que marca lo que es el dominio público en las zonas de servidumbre y las zonas de policía que aunque el deslinde real no está hecho como ya nos ha dicho Elena existe un deslinde cartográfico que nos puede permitir prever cuáles son estas zonas a lo largo del cauce y en la zona de servidumbre en concreto pues se plantea que es necesaria la autorización del organismo de cuenca para determinadas acciones aquí quería incidir en la importancia de revisar las peticiones de autorización de desbroce porque observamos que en demasiadas ocasiones la limpieza de la senda se convierte en un arrasamiento de la orilla hasta el borde mismo del agua y esto debería de ser evitado especialmente en los bosques prioritarios este hábitat prioritario dentro de la red Natura 2000 por lo tanto hay que tener una especial sensibilidad a la hora de autorizar este tipo de acciones hay que limpiar las sendas pero con unos criterios definidos que permitan mantener la estructura de la ribera de una manera sana la ley de costas también tiene ha tenido importancia en el proyecto bueno dice muchas cosas y entre otras habla de la de regular la utilización racional de los bienes en los términos acordes con su naturaleza y con el respeto al paisaje al medio ambiente y al patrimonio histórico y esta ley bueno pues ha permitido definir el dominio público marítimo terrestre en la ría de Leo con precisión y a pesar de ello y de haber solicitado y obtenido las autorizaciones necesarias para hacer las obras en la zona de dominio público de retirada de especies alóctonas pues y haber solicitado los informes necesarios y obtenidos y haber tener información pública en el BOE y haber hecho un trámite de audiencia a determinados propietarios catastrales de las parcelas pues al final con todas la verdad y todos los apoyos institucionales a la hora de hacer la obra ha sido necesario contar con con el apoyo de la guardería de costas para recordar de nuevo a los propietarios que esos terrenos eran dominio público y que la obra estaba permitida la retirada de la madera la madera retirada se le cedió a a los usuarios tradicionales de los terrenos en todo caso y bueno por nuestra parte nada más abrimos el turno de preguntas por si alguien quiere comentar algo muchas gracias Pilar y muchas gracias Leni Eduardo y Mauro y Laura también por vuestras intervenciones quedamos ahora abiertos a un turno de debate de ruegos de preguntas cualquier cosa que queráis aclarar o cualquier sugerencia que queráis hacer por favor levantar la mano y os damos paso a abrir los micrófonos levantamos mano encender cámara si queréis intervenir y vamos y quedamos a disposición a ver si se levanta alguna mano bueno no veo ninguna mano levantada nadie quiere hacer nadie quiere hacer ninguna ninguna pregunta ni ninguna sugerencia ni ningún comentario sí hola Esperanza gracias enciende el micrófono sí ya ya bueno yo por bueno un poco por alusiones también quería comentar sobre bueno quería hacer una pregunta sobre la eliminación de alisos porque aquí claro yo bueno yo llevo aquí la autorización de obras en dominio público hidráulico me llegan muchísimas solicitudes muchísimas de lo que decís de desbroces de cortas de bueno de eliminación de alisos o de cortar alisos vienen muchísimas muchísimas yo no sé vosotros bueno habéis dicho de cortar los que estén enfermos o los que están ya secos yo os quería preguntar ¿cómo es la dispersión del hongo este? o sea ¿cómo en qué fase es mejor quitarlo o quitar los alisos o en qué fase no sé si me entendéis o sea si es mejor cuando está ya completamente seco o o o es conveniente quitar algunos de los que ya se ven que están secándose y tal os lo digo también a los efectos a lo mejor de autorización que tenemos nosotros pues podemos un poco conducir a la gente o hacer recomendaciones en en nuestro en nuestras autorizaciones diarias la verdad es que el tema es piliagudo porque la enfermedad se está extendiendo de una manera muy intensa ¿no? y no hay respuestas muy claras de cuándo es el mejor momento nosotros hemos hemos realizado solamente la retirada de los árboles muertos cuando estos además eran excesivos ¿no? porque se veía una mortandad sobrevenida muy repentina muchos alisos muertos en el sitio por lo que decíamos la madera muerta en los ecosistemas forestales naturales es importante ahí residen numerosas especies pero si es excesivo pues evidentemente hay que retirarlos porque pueden producir daños en mi opinión debería de autorizarse solamente la tala de alisos muertos a veces los alisos se recuperan enferman durante un tiempo y luego se recuperan incluso hemos visto que algunos de los talados rebrotan pueden rebrotar sanos en principio ya veremos qué pasa en un futuro y bueno teniendo en cuenta que esta es la especie fundamental del hábitat pues quitar alisos indiscriminadamente no no parece una opción la mejor de las opciones si están enfermos o muertos pues sería razonable o habría que pensarlo o autorizarlo pero en otro caso no yo es mi opinión la dispersión se hace por el agua o sea que realmente estamos en un medio es difícil el control un comentario Pilar en ese sentido la dispersión de estos hongos que son bueno son falsos hongos hongos también llamados puede ser reproducciones tipo sexual o asexual la sexual se ha visto en laboratorio en el medio natural no se ha visto pero de manera sexual pues tiene dispersión de las esporas y como bien dice Pilar por el agua y también por el viento entonces lo mejor para atajar esta enfermedad es siempre en aquellos que ya están afectados retirarlos y con el máximo cuidado pero yo no haría una limpieza total ni mucho menos sino todos aquellos que ya estén afectados por fitófora para evitar una mayor propagación vale muchas gracias y no luego lo último nada comentar que cuando se dan autorizaciones muchas veces aunque pongas recomendaciones aunque pongas que no se afecte la servidumbre que no se corte que tal luego la gente hace el control es complicadísimo porque claro que en control es que tenemos poca gente y es complicado es complicadísimo controlar de pronto nos encontramos con con cortas pues muy intensas como habéis dicho ciertamente yo creo que efectivamente es muy complicado porque falta además la comprensión seguramente la sensibilización de la gente hacia esos valores asimilarlo como que es un valor para ellos incluso eso falta y por eso el proyecto ha intentado hacer muchas jornadas de difusión aunque es muy difícil llegar a todo el mundo y además hay una creencia tradicional de que la vegetación a veces como que nos sobra en la ribera para la pesca cuando los sitios son de pesca y tal bueno pues claro el poner en luz algunos tramos los pozos o tal claro es algo que se persigue bastante vamos que lo solicitan y que dicen que es buenísimo y que bueno aunque la evidencia como vemos demuestra que el sombredo es imprescindible claro pero algunas zonas despejadas para facilitar la pesca son muy bien admisibles pero no grandes tramos esto esto no debería de ser y bueno yo apuntaba también hacia la labor de la guardería fluvial en cuanto pues no sé casi de concienciación o de aviso hacia hacia los lugareños ¿no? de cuando hacen esta o en los ayuntamientos nosotros hemos tenido charlas con con alcaldes de diferentes ayuntamientos como mostrábamos en una de las diapositivas en concreto en Santirso pues que de un año para otro bien explicadas las cosas se puede lograr una pequeña mejora en la manera de proceder en los desbroces de los lugares públicos y bueno iremos dando pasos pequeños que esperemos que vayan todos en la misma dirección de conseguir mejorar nuestras riberas bueno gracias Esperanza y Pilar si alguien más si tenemos a Ana Arenas hola Ana enciende el micrófono buenos días hola buenos días buenos días ¿qué tal? a ver yo tenía una pregunta respecto a la cartografía que habéis mostrado durante la presentación esa cartografía he entendido que está reflejada y contemplada en la página web de Life Fluvial entonces mi pregunta es ¿esa cartografía refleja únicamente la planificación que teníais para la actuación del Life Fluvial o también se ha recopilado donde se ha actuado? es decir ¿se ha actuado en todos los puntos que se había planificado? y esto lo comento de cara a coordinarnos entre las administraciones para poder abarcar nosotros digamos desde Confederación a lo mejor en ciertos puntos donde a lo mejor el Life Fluvial no ha podido llegar podríamos complementar esas actuaciones de extracción de árboles enfermos secos o las plantas invasoras entonces la pregunta es si la cartografía que tenéis disponible en Life Fluvial refleja donde habéis actuado donde no y todas las zonas que tenéis ya catalogadas como zonas con afecciones sí esa cartografía que hemos visto en alguna diapositiva se ha hecho para los enclaves de actuación del Life que no son todos los espacios protegidos sino unas pequeñas zonas unos cuantos kilómetros repartidos a lo largo de la cuenca y solo está hecho para esos enclaves y si está disponible y se puede ver efectivamente las zonas en las que no se ha actuado en el proyecto para poder incidir sobre ellas especialmente en el caso de las invasoras siempre decimos que lo importante es empezar cuenca arriba e ir hacia abajo claro porque vas liberando la cabecera y la transmisión de la planta y donde empezamos en concreto en Ribeira de Piquín eran los primeros puntos que había de Crocosmia pero continuar Ribera abajo sería sería muy útil en los tramos que no se han actuado muchas gracias 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 a ti bueno aprovecho para comentar muchas gracias Ana por la sugerencia precisamente estos proyectos que financiaba tienen como fin eso que tú comentas hasta donde habéis llegado vosotros y ahora las administraciones que pueden hacer y tener administraciones que se impliquen en un post live para nosotros es muy bueno porque significa que el proyecto realmente caló y realmente llegó a sus objetivos entonces agradecemos mucho la pregunta y la sugerencia que haces de acuerdo gracias gracias ¿alguien más quiere hacer algún comentario? no veo ninguna mano levantada entiendo que ya llevamos tres horas ya pasamos de tres horas de estar aquí conectados y que ya estamos todos un poco cansados pese a que fue bastante ameno porque la dinámica fue muy buena muchas gracias a todos comentaros a los asistentes que os vamos a enviar un certificado de asistencia y con ese certificado os vamos a pedir ayuda para que nos ayude para que completéis una pequeña encuesta que estamos haciendo para conocer la percepción de las personas sobre los trabajos en los que estamos ahora implicados pues muchas gracias a todos ponentes invitados y creo que damos por finalizada esta jornada técnica gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias me gustó mucho además gracias gracias hasta luego hasta luego un saludo gracias 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 gracias